Hola a todos gente, buenos días, congregados aquí a estas horas de la mañana, pero yo creo que la ocasión se lo merece. Por aquí han pasado programadores, algunos de ellos compañeros del invitado que tenemos hoy con nosotros, como fue el caso de Gabriel Hortas. Han pasado grafistas también, un compañero de César, de topo como fue Alfonso Borro, que lo tuvimos aquí en el último programa, la última entrevista que tuvimos la temporada pasada antes del verano. Bueno, han pasado dibujantes, tuvimos al gran Azbiri, al maestro Azbiri por aquí, entre otros muchos, incluso han pasado un personaje de carne y hueso del protagonista de un videojuego, como fue Malcolm y a Santa Mónica, que tuvo a bien atendernos. Un video que ha quedado muy anticuado, pero que ha salido a la luz no hace tanto, y os recomiendo que le echéis un veo porque es espectacular la entrevista con este actor. Pero claro, nos faltaba una pieza del puzzle para completar nuestro videojuego, nos faltaba una pieza del puzzle y esa pieza es la música, la música, una cosa que tiene gran importancia hoy en día, quizá no tanta en el periodo que nos vamos a mover durante la entrevista de hoy, pero no por ello hemos dejado de recordar esas grandes músicas que nos regaló el maestro César Astudillo, también conocido como Goinolas. Bienvenido, César. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Qué grandes, qué grandes músicas que nos ha regalado, prácticamente monopolizando la producción de Topo Soft en su día. Acompañándome como guardia pretoriana, tengo a dos grandes aquí, por un lado, Enrique García, ¿qué tal, Enrique? Bien, buenos días, muy contento, muy feliz de estar en compañía de vosotros y de César Astudillo, de Goinolas. Y muy agradecido de que me hayas invitado aquí con vosotros. Y por otro lado, a Luisma Flunki desde Victoria, ¿qué tal Luisma? Grande programa de hoy, ¿no? Buenos días a todos, yo os suscribo las palabras de Enrique, un placer, un orgullo, un privilegio, un honor tener al gran Goinolas con todos. Pues nada gente, sin más vamos a empezar, creo que el programa de Xavi que funciona para los comentarios, así que os pido por favor que los que queráis hacer una pregunta, pongáis, antes de lo que queráis preguntar, la palabra pregunta, igual en mayúscula, en minúscula, como queráis, para que a nosotros nos salga resaltada en verde. Nosotros iremos preguntando, iremos también intercalando con preguntas de vuestra cosecha, así que hay alguna pregunta por ahí acumulada, así que nada, sin más, creo que esto se ve bien, lo previsualizo bien. Bueno, pues vamos a empezar, y si me permitís voy a disparar yo para empezar por el principio, que es la pregunta de rigor a todos los invitados, César. ¿Cuál es tu primer contacto con el mundo de la informática, de los videojuegos, qué máquina tuviste tú en posesión por aquellos tiempos? Bueno, mi primer contacto yo tenía 12 años, y estaba en Oviedo en casa de mi hermana, que estaba casada con un ingeniero, y se había traído a casa un ordenador poco común en España, era un Sharp MZ80K, era un ordenador basado en Z80, tenía, se recordaba un poco al Commodore PET, era uno de estos que tenía la pantalla, el teclado, e incluso la unidad de cinta, en la misma, todo en el mismo bloque, y era un ordenador de, no tenía gráficos, solo tenía texto, música, entonces yo lo vi, me quedé completamente alucinado, agarré el manual del Basic y me puse a hacer algunos programas que salían de muestra, tenías que teclearlos a cinta y tal, y luego dije, pero con esto se puede hacer música, y entonces vi que había ahí un comando que te permitía hacer música, y me puse a hacer música y me diría toda la noche, dormía, la mañana siguiente estaba yo todavía dormido y tal, esto fue mi primer contacto, que fue precisamente para eso, para hacer música, y luego ya, más tarde, a los 14 años, tenía 13 o así, tenía un amigo que se pilló un Spectrum de 16K, y todos los, todo ese grupo de amigos, éramos cuatro amigos, nos íbamos, estábamos siempre en su casa, jugando a juegos como el, bueno, los juegos que se podían jugar con el, Recuerdo mucho el Moon Cresta y el Pest, el Pest de... Ah, sí, sí, el de la planta, ¿no? Y nos pusimos a hacer juntos un programa en Basic para, así como educativo, como para aprenderse los capitales del mundo y tal, y, pero nada, yo quería a todo acostar un Spectrum, y nada, al final conseguí que mis padres me compraran un Spectrum de 48 al final del curso, y, bueno, y ahí, ahí es donde empecé ya a hacer cosillas y tal. Interesante, interesante. Luisma, Enrique, disparad. Bueno, yo, para empezar, pues diré que cuando Gominola, bueno, no sé si prefiero que llame César o Gominolas, o me da igual. Lo podéis llamar Gomi, si quieres. Vale, pues cuando Gomi empezó, si no me equivoco, en el 87 en TopoShop, pues yo tenía 14 años y fue el año que me compré el Spectrum Más 2, justo cuando empezó, o sea que me lo compraron a cambio del viaje de fin de curso, o sea que preferí el Spectrum Más 2 antes del viaje de fin de curso, o de imaginar la foto de fin de curso sin mí, ¿no? Pero, bueno, yo tenía el Spectrum Más 2, y aquí, si queréis ver mi careto era este, con 14 años, pues, este era yo con 14 años y he puesto el Spectrum. Pues yo era muy feliz, porque para mí, claro, tener ese ordenador para mí era mucho con 14 años, ¿no? Ahora a lo mejor se ve de otra manera, pero para un chavalín de 14 años, pues, aquello era una máquina de vicio, ¿no? Y, bueno, solo esa curiosidad, ¿no? Entonces, claro, viví, bueno, la Edad de Oro, vamos, me la empapé, ¿no? Entonces, la primera pregunta que, bueno, seguramente se la voy a, es la misma pregunta que nos hacemos todos, pues la de rigor, ¿no? De, nos contará la anécdota de cómo, de cómo el nombre de Gominolas, ¿no? Si nos la quiere contar, para llevar un orden un poco cronológico, y seguro que muchos espectadores también harán dicho, yo también se la quería hacer, ¿no? Ah, pues muy fácil, mira, justo antes de empezar, yo tocaba ocasionalmente con, en un grupo, y nos, sabíamos, nos juntamos un grupo para, bueno, te lo voy a contar desde antes, o sea, yo estaba en un bar, ¿vale? Yo siempre llevaba conmigo un teclado portátil, un Yamaha PortaSound, que es un órgano electrónico con ritmos y tal, como de este tamaño, ¿no? Y lo llevaba siempre encima porque me encantaba tocar a todas horas, y entonces estaba en un bar tocando yo solo, y de repente llega un tipo enorme, con aspecto amenazador, dice, chico, toca algo, toca algo para mí, y tal. Como un lumbar del oeste, ¿no? Y le dije, oye, ¿quieres tocar mi grupo? Y tal, esto, al tío en realidad ya lo conocía, se llamaba Pedro Oteo, y era el bajista de un grupo que se llamaba Nirvana, precisamente, ¿no? Joder, no. Nirvana antes que Nirvana, ¿no? Luego lo renombraron a Carmen, era un grupo de funk y jazz. Y estaban montando un grupo de pop para poder competir en un concurso de rock pop de Pozuela de Alcón, y querían un teclista. Dice, ¿quieres ser nuestro teclista? Y yo, sí, hombre, tal, encantado. Y entonces, estábamos en los ensayos, y este tipo, que era un tío muy gracioso, luego, vamos, sigue siendo un gran profesional del bajo. Ha sido músico de sesión de Luz Casal durante los discos, con Radio Tarifa también. Pues, como tengo bastantes orejas de soplillo, pues, durante los ensayos me hacía así. O sea, se decía, hola. Y entonces, pues, ese era mi mote en ese grupo, ¿no? Y a mí me moló esto. Y cuando llegó el momento de decir, ¿qué ponemos en los créditos? Pues, pongo minolas. Y nada, y esa es la historia del mote musical. Y me parecía que era un grupo musical, como Parchil o alguno de estos. Y es que él me llevaba el gominolas. Y esto, como quien dice, el orejas, ¿no? Y yo añadía esto, que yo era el, como era el, tenías que llamarme, yo siempre, él me decía, gominolas, y yo le contestaba, no, no, me tienes que llamar, gominolas, el genio de la distorsión de fase. El sistema de, el sistema de síntesis de sonido que usaba mi sintetizador, el que usaba para tocar un Casio. ¿No es más? Sí, yo también suscribo, también lo que dice Enrique, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi en la pantalla de presentación del Survivor, ¿no? Que fue tu primer trabajo. Vi el nick gominolas. Yo pensaba que detrás de gominolas no había una persona, que era, al principio, pues, que era una empresa subcontratada o un grupo de chavalas que hacían, y luego, claro, descubrí que detrás del nick de gominolas estaba una persona, ¿no? César Astudillo, ¿no? Tú haces, te voy a hacer una preguntita, tú haces tus primeros pinitos en programación, muy orientados, ¿no?, al tema musical, ¿no? O completamente orientados al tema musical. ¿Cómo decides darle un toque profesional a tus virtudes, no? ¿Cómo te pones en contacto con Herbe? O, bueno, Herbe ni existiría todavía, ¿no? Sí, bueno, a ver, si existía Herbe, lo que no existía todavía era Topo. O sea, perdón, Topo, sí, eso. Entonces, bueno, esto... Yo empecé, a mí me gustaba mucho hacer música con el ordenador porque soy muy mal intérprete y porque me gusta más componer que interpretar, ¿no? Entonces, lo bueno del ordenador era que tú programas la música, no te gusta cómo suena, cambias una cosita, repites hasta que te parece que suena perfecto y luego ya no te tienes que preocupar de si lo vas a tocar bien, ¿no? Sí, tienes margen de error ahí. Claro. Entonces, empecé haciendo música con el comando VIP del Basic del Spectrum. Lo malo es que el Spectrum no es polifónico, ¿no? Bueno, el Spectrum original no te permitía tocar varias notas a la vez. Y entonces, yo veía que si alternaba rápidamente, muy rápidamente, dos notas, pues que podías llegar a crear cierta sensación de polifonía. Lo que pasa es que cuando tú disparas el VIP desde Basic, se produce un pequeño retraso entre nota y nota que hace que cuando utilizas esa técnica no suene bien. Y entonces, pues, me di cuenta de que eso lo tenía que hacer en el ensamblador. Entonces, paralelamente estaba aprendiendo en el ensamblador porque quería hacer mejores juegos y tal. Y entonces, pues, hice una rutinita de ensamblador muy sencilla, muy sencilla, que tomaba tablas de notas e invocaba la rutina de la ROM del Spectrum de VIP, pero desde el ensamblador, ¿no? Lo conocía de forma mucho más fluida y cuando hacías arpegios muy rápidos para simular polifonía, sonaba mucho mejor, sonaba mucho más fluido. Y entonces me creé un programa para poder crear música con eso, utilizando patrones y para que te permitiera crear patrones y luego combinarlos. Lo llamé Virtuoso, me lo publicaron en Input Sinclair, que por entonces estaba también dibujando tiras para Input Sinclair, que, bueno, eso, el contacto con Input Sinclair fue tan tonto como enterarte de que sale una revista nueva y pasarme por la redacción directamente. Y a decir, hola, mira, yo dibujo tiras. Aquí tienes dos. Esto me gustaría que las siguiera haciendo para vosotros. O sea, sí, pues ya está. Casi es. Y luego publiqué el artículo este y yo tenía un amigo con el que estábamos aprendiendo en el asambrador juntos y, bueno, nos comprábamos todos los números de la revista ZX y de la revista MicroHobby, ¿no? Y no recuerdo si fue en ZX o en MicroHobby, yo creo que fue en ZX, que Topo sacó un anuncio que era, esto, era muy cachando, ¿no? Porque era muy cómodo de la época. Salía, era, si no recuerdo mal, era una bandera así, un skyscraper, una cosa vertical, y decíamos así como, para hacerte desarrollador de videojuegos. Sí, eso fue en Micromanía, yo diría, sí, 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 en Micromanía, sí, en la primera época. En tu currículum, vente a trabajar con nosotros, elige tu Porsche. Sí, tu Porsche, sí, sí, sí. Era una exageración, pero era una exageración de un fenómeno que sí se daba, porque esto, porque pagaban bien, joder. O sea, entonces, bueno, no daban derechos, no daban royalties, pero daban sueldo, y un sueldo muy bueno, sobre todo si considerabas que era gente que era muy joven, ¿no? 17, 18 años. Y nada, fuimos mi amigo y yo allí, y de ahí salimos con un encargo para intentar hacer un videojuego, él y yo, que se emboceró Kelvin, que luego lo cancelamos después de varios retrasos, pero que llegó a haber portada de Aspiri y todo para ese juego. Sí, la recuerdo, de dos, como dos soldados así, o un soldado, ¿no? Están protegiéndose espalda contra espalda. El argumento lo inventé yo, era perspectiva vertical tipo Gauntlet, como adentrarse en un laberinto los dos, pero controlando a los dos personajes. El argumento disparaba con una metalleta, incluso, su única arma era un bazooka que disparaba una especie de proyectil lento, que tenía la novedad de que desde el momento en que disparaba hasta que impactaba con algo y estallaba, el proyectil podía doblar esquinas. Tú podías controlar el proyectil durante su trayectoria. Y entonces había puzles que solo se podían resolver así. Y ellos, los dos juntos, era la época que estaba un poco terminando la Guerra Fría, y los dos juntos lo que hacían era desmantelar una base de misiles automatizada controlada por un ordenador. Era una historia de que se producía el desarme nuclear mundial, y Rusia y Estados Unidos pasaban a ser países amigos, pero una base de misiles americana controlada por un ordenador se revelaba, y entonces estos dos se tenían que infiltrar para desactivar el ordenador. Y bueno, total, que empezamos a trabajar en ese juego, y paralelamente yo les dije, oye, yo hago música, ¿queréis que os gustaría hacerme una prueba? Y entonces Javier Cano me dijo, pues sí, hombre, por ahí no tenemos músico, entonces me enseñó la portada del Survivor, me explicó de qué iba, y entonces acabo de un tiempo, no recuerdo si fue la semana siguiente, me pasé por allí con la música, con un cassette con la música, y dije, no, hostia, vale, vale, esto, ahora hazme la del Call 36 para Amstrad, ahora hazme la de Cry 5 para Amstrad, ahora hazme la de... y así. Y me convertí en el músico oficial de facto, porque yo no era empleado de Topo, era freelancer, vamos, que me encargaron todas las músicas hasta que lo quise dejar yo. César, vamos a hacer, si os parece, otra ronda nosotros, y luego pasamos a la gente del chat, que ya hay unas cuantas preguntas ahí acumuladas. Te quería preguntar, algo ya no relacionado, bueno, sí relacionado con los videojuegos, pero relacionado también con esto. ¿Qué crees tú que se pudo dar para que tanta gente asturiana, bueno, tanta gente al nivel, estamos hablando de aquí, que apenas somos un millón de tíos, se acabara metida en esa época en el mundillo, teniendo en cuenta que ni existía internet, las comunicaciones eran las que eran, esto era poco menos, pues, tu ciudad, Oviedo, tu ciudad natal, Oviedo, era un pueblo. Yo, a finales de los 90, cuando iba a estudiar a la facultad ahí, al Milán, es que aquello era poco más que, no voy a decir cuatro casas, pero hoy sigue siendo una ciudad pequeña, pero era pequeñísimo, era pequeñísimo. ¿Cómo, qué factores crees que se puedan haber dado para que toda esta gente que salisteis de aquí acabarais metidos en el mundillo? Es una pregunta muy interesante, la verdad es que no tengo una respuesta para eso, a lo mejor me atrevería a decir que, a ver, Asturias, rodeado siempre de montaña y tal, es una región relativamente aislada, que en su momento estaba bastante mal comunicada, y entonces, quizás a lo mejor podríamos, exagerando, decir que comparte con Baleares y Canarias cierta insularidad, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que ese aislamiento hace que te dediques a otras cosas, no sé, ¿sabes? Esto, por ejemplo, bueno, en Tecnología de la Información, Baleares tiene gente buenísima, sobre todo en lo relacionado con la industria del turismo, pero de hecho la dependencia de Internet, la dependencia de las comunicaciones electrónicas que tiene para poder estar conectado con el resto de la península, o sea, pues lo convierte en un sitio donde el uso de Internet siempre, la penetración de Internet siempre ha sido muy alta, ¿no? Claro, también es verdad que tú dices que estamos hablando de el mundo de Internet, pero es que, bueno, también el consumo de los ordenadores domésticos de entonces tenía un carácter muy reticular, ¿no? Muy de conexión en red, aunque era una red a base de que lo que la mantenía unida era más bien las revistas del ramo, esto, el correo, pero sí que había una comunidad española de usuarios que se mantenía unida, sobre todo a través de esas revistas, que la gente que tenía una mínima afición se comprobaba toda la semana, ¿no? Y no sé, a lo mejor ese aislamiento en el espacio real, pues hace que seas más participativo en las comunidades virtuales, por así decirlo, ¿no? Sí. Aunque fuera una comunidad virtual alrededor de una serie de revistas. Podría ser una hipótesis, no sé. Si no, le preguntaremos al espíritu de Don Pelayo. Sí, por lo que dice César, la cordillera cantábrica precisamente donde es más pronunciada es justamente nuestra frontera y siempre ha ejercido un poco de aislante con el resto de la península, bueno, que a día de hoy seguimos teniendo las comunicaciones un poco de aquella manera, pero se ha progresado, se ha progresado. Pero claro, sorprende que en aquella época, sobre todo, eso sin haber internet, más o menos lo que dices tú, correos, revistas, los clubes de informática, de intercambio, de todas estas historias, pues tanta gente, bueno, tanta gente, bastante gente de aquí, pues saliera y acabara metida en ese mundillo. Enrique, dale. Bueno, pues primero, bueno, comentar que para mí Comí me parece un genio creativo, que en todas sus obras supo darle al tema musical, es decir, sabiendo el tema musical, podemos hacer una idea del tipo de juego al que jugábamos. Pues, estoy seguro que no hizo la letraje renegade, seguro, pero él supo darle en cada melodía esa conjunción con el tema del juego, ¿no? Y era algo muy importante también la música en el Spectrum, el primer segundo de las primeras notas musicales era muy importante, ¿por qué? Pues porque significaba que se nos había cargado el juego en muchas ocasiones, ¿no? Al final, o escuchábamos las notas musicales o teníamos un tape error-roady, ¿no? Y teníamos que volver a cargar, entonces, las primeras notas eran celestiales, ¿no? Entonces, mi pregunta sería cómo era trabajar con los distintos chips de cada sistema de 8 bits, puesto que algunos entre ellos eran diferentes, ¿cuál le gustaba más, cuál te gustaba menos, cuál era más fácil, cuál era más difícil? Pues, yo como empecé con un Spectrum, tenía clarísimo que mi primer ordenador tenía que ser un Spectrum por una razón muy tonta, o sea, porque lo que había aterrizado en mi pandilla era un Spectrum, uno se pilla el ordenador que tienen sus amigos, ¿no? O sea, exactamente igual que no sea el mejor en características o que juegas al juego con el que puedes cambiar cintas con tus amigos y el que tienen tus amigos también, ¿no? Lo demás es una... esto es estúpido. Esto, o por lo menos ya si lo veo. Cuando me puse a hacer juegos, pues, por supuesto, cuando me puse a hacer melodías, por supuesto que el Spectrum era el peor para eso, ¿no? Pero, bueno, el ordenador que yo tenía y cuando Topo me empezó a encargar músicas, pues, ya me dieron un Amstrad CPC 6128 y también me dieron una unidad de disco para Spectrum, para que no... porque, bueno, cuando te mueves en plan profesional, pues, nada, te dan una unidad de disco para que no tengas que andar cargando y salvando todo en plan cutre y con el Amstrad, pues, nada, era un placer, ¿no? Porque tiene un chip que tiene el AI griega de Yamaha que luego se incorporó, Enrique, a tu ordenador, el Spectrum Plus 2, pero que el Spectrum Clásico no tenía y que te permitía tocar tres canales de onda cuadrada y ruido simultáneamente, que eso ya daba ya muchas posibilidades creativas, ¿no? Y luego ya también hicimos alguna conversión a Comodore, pero en este caso ya no me dieron el Comodore para casa, sino que había un tío muy bueno que se llamaba... que solía hacer conversiones de Comodore para Topo, que se llamaba Jesús, que era el que hacía las conversiones y luego yo me iba a su casa, las escuchaba y decía, bueno, vamos a jugar un poquitín con la forma de onda, con los filtros, con las posibilidades que te da el chip SID del Comodore, que ya son flipantes. Flipantes, o sea, el SID es un verdadero sintetizador, es un cacharrín impresionante, ¿no? Entonces, en Spectrum había varias formas de salvar un poquitín las limitaciones que tenía. La primera era Topo tenía una rutina que emulaba la forma que tenía en juegos como el Fairlight de crear sonido polifónico a dos voces, ¿no? Te permitía, mediante un truco acústico muy interesante, te permitía crear dos líneas de melodía simultáneas. Sonaban un poquitín crujientes, un poquitín raras, pero se oían, ¿no? Y así fue, por ejemplo, la música de Survivor se hace con la técnica. Y nada, con dos líneas de melodía puedes hacer cosas muy... Incluso puedes armonizar y tal. Incluso utilizas el ruido para hacer una especie de, como todo, por así decirlo, ¿no? El... ¿no? Que sería ruido. Esa es en la otra, esa es en la de la rutina de Gonzalo Martín que te permite emular percusión, esa es la que usa ruido, ¿no? Lo que hace es que alterna muy rápidamente entre valores extremos de la señal para crear un valor medio y entonces esto, al poder crear un valor medio, aunque un poco temblón, pues te permite simular la suma de dos ondas cuadradas, ¿no? Y, bueno, eso hace que suene polifónico. Y luego ya la otra técnica es la de una rutina que la desarrolló Gonzalo Martín, el hermano de Julio Martín, los hermanos que desarrollaron la versión original de Fernando Martín Basket Master. Luego Fernando, que era... Fernando era el programador, Julio el músico. Y dije, Fernando, perdón, quería decir Gonzalo, Gonzalo Martín. Y Gonzalo hizo una rutina que, por una parte, te permitía tocar con onda cuadrada con anchura de pulso variable, que es lo que hacía el suene, en lugar de... Y luego, por otra parte, te permitiría insertar pequeños segmentos de ruido de frecuencia variable, en plan... Y con eso era con lo que podías simular melodía más percusión, ¿no? Y entonces, pues teníamos esas dos alternativas para superar un poquitín las limitaciones del Spectrum. A mí me gustaba el Spectrum con una sola línea de melodía y percusión, porque sonaba bastante pachanga, me gustaba como sonaba. Y luego porque el tema de la falta de polifonía siempre lo podías suplir, usando la misma técnica que utiliza Boy y McFerrin en sus conciertos en solitario, que es alternar rápidamente entre notas bajas y notas altas. Tú tocas una melodía en las notas altas que contiene silencios y los silencios de la melodía alta, en lugar de que fueran auténticos silencios, los rellenas con notas de bajo, ¿no? Entonces, estás utilizando un solo instrumento, pero el cerebro junta una cosa con otra y te da la sensación de que hay una línea de bajo y una línea de melodía, ¿no? Así que, bueno, quizás porque era mi ordenador, el Spectrum era tremendamente limitado, pero con algunos truquillos se podía alcanzar cierta expresividad, ¿no? Siempre ha estado, por supuesto, estamos hablando del Spectrum clásico. Esto, y luego ya, el Spectrum Plus 2, el Amstrad, el MSX, que tiene el chip AY de Yamaha, que estaba presente en muchísimos dispositivos, no solo ordenadores domésticos, pues ya, caramba, con tres canales de onda cuadrada más ruido, hostia, si te queda fea la música ya es culpa tuya, ¿no? ¿Sabes? Y ya con eso se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? Y había gente, ha habido gente que desde el punto de vista de aprovechamiento del chip para crear riqueza sonora, pues que ha hecho cosas muy superiores a las que he hecho yo. Y luego ya os digo, el chip del Commodore lo toqué poco, pero eso sí que era, bueno, el, como diría yo, era como el gran deseo de cualquier músico, ¿no? Poder tocar en ese chip que ofrece efectos tan avanzados, ¿no? Y que suena a gloria. Luisma. Sí, César, yo, vamos, creo que si habría que definirte con una palabra sería creativo, ¿no? Una persona creativa, ¿no? Compones, dibujas, incluso cantas. Tuvimos la oportunidad de ver el temazo este de Retro Madrid 2012, ¿no? Entonces... Creo que es agradable como Dios donde... Sí, está muy bien la letra, sí, está muy bien. A mí me ha sorprendido mucho descubrir en los 90 que habías que detrás de la tira cómica de Input Sinclair Pepito CPU, ¿no? Estaba Gominolas, entonces me gustaría saber cuáles fueron, cuáles son tus motivaciones y tu fuente de inspiración de esa tira cómica y que nos cuentes un poquito, vamos. Bueno, pues, a mí es que la tira cómica me parece un formato creativo impresionante, muy bueno, ¿no? Primero porque, o sea, a mí me gustaba mucho... Vamos, devoraba mafalda desde pequeño y... Pero en general la tira cómica como medio de expresión me parece una preciosa, ¿no? Porque te permite la inmediatez del cómic, la forma en la que el cómic es capaz de mezclar texto e imagen para crear personajes con los que te puedes identificar mucho, un rango de expresiones emocionales, etc. Y lo bueno, además, es que la tira cómica es un formato que no es nada exigente con el nivel de dibujo. O sea, tú puedes ser mal dibujante y tener una buena tira cómica, ¿no? Scott Adams, por ejemplo, Dilbert, es un pésimo dibujante y el tío, bueno, simplemente a base de dibujar y dibujar mucho ha conseguido hacer unos personajes que tienen rasgos que se reconocen muy bien gráficamente y, por supuesto, que también se reconocen muy bien en cuanto a su personalidad, las cosas que hacen y tal y que hacen que funcionen de maravilla, ¿no? Y a nadie le importa que Scott Adams dibuje mal, ¿no? Entonces, eso y la economía expresiva que tiene la tira cómica que tienes que contar una historia en muy poco espacio es un formato que siempre me atrajo mucho. Y yo leía en la revista... Ostras, una revista del Spectrum, ¿cómo se llamaba, hombre? Todo Spectrum. La revista Todo Spectrum, yo me compraba todas las revistas que había, ¿no? Incluso algunas extranjeras como el Crash y Computer Video Games y todo eso. Y en todo Spectrum, cuyo director, por cierto, luego, alzares del destino, trabajó conmigo en mi forma de caser, pues había una tira que se llamaba Gusánez, que era un tío que se llamaba José Carlos Tomás, ¿no? Y que me parecía buenísimo, era muy buena. Y entonces, pues, cuando salió, yo siempre le envidiaba a José Carlos Tomás, decía, ojalá yo tuviera una tira como Gusánez, ¿no? Y cuando salió Input, pues dije, ostras, pues esta es mi ocasión, ¿no? Y entonces me creé Pepito CPU, que cualquiera que tenga dos dedos de frente y que vea Gusánez y vea Pepito CPU, se dará cuenta de que Pepito CPU es un plagio, bueno, no un plagio, es un homenaje a Gusánez, ¿no? Porque es la misma personaje narigudo con una especie de mascotita, solo que la mascotita de Gusánez era una especie de hombrecillo pequeñito, la mía era un Pac-Man flotante y nada, solo que la mía tenía el dibujo un poquitín más, no mejor, pero sí más currado, tenía color porque, y nada, pues me hice, como yo quería, quería pasar por la experiencia de hacer tira cómica, pues lo que hice fue directamente hacer cuatro tiras de prueba y pasarme por la redacción, me hablé con el redactor jefe y le dije, mira, yo puedo hacer esto. Y dije, ah, pues, pues nos encanta. Y nada, y lo empecé a hacer, así, con todo el morro, ¿no? Bueno, vamos a, si os parece bien, ahora pasar un poco, iré salteando las preguntas de la gente del chat porque soy consciente de que van a quedar muchas en el tintero porque no disponemos de todo el tiempo del mundo, así que intentaré ir saltando de nombre en nombre porque hay varios que hicisteis varias preguntas, pero por lo menos para dar voz a toda la gente. La primera, César, nos viene de parte de Miguel Cobo y es bastante facilita. Aparte de Topo, ¿has colaborado con otras empresas de videojuegos? Sí, he colaborado, por ejemplo, con Diabolix o en Figuraz, no recuerdo bien, la empresa con la que ha trabajado Mario de Luis, que luego pasó a tener Hammer, hice un par de músicas para ellos, una recuerdo que se llamaba Dracar y era sobre vikingos, una melodía bastante pegadiza, y para alguien más he hecho cosas también, sí, sí. O quitas, ¿eh? Para relevo. Bueno, claro, para relevo. Ya no se te puede olvidar. Cuando John presentó la espada sagrada, ¿era la espada encantada? La corona encantada, siempre se me dio. Perdón, la corona encantada. Bueno, pues, yo claro, es que para mí, o sea, visitar Retro Madrid por primera vez fue un auténtico shock, porque me sorprendió muchísimo ver que lo que se había hecho en esa época, que yo lo tenía completamente enterrado, que no solo se celebraba y se analizaba y se disfrutaba mucho, que eso ya me sorprendía muchísimo, pero lo que ya directamente me voló la cabeza fue ver que había equipos de desarrollo que estaban todavía desarrollando software de desamblador de C80 y ENCE y todo eso para esas plataformas, ¿no? Me parecía algo increíble y fascinante, ¿no? Y entonces cuando vi que John Cortázar no solo se había hecho un juego, bueno, la gente de, por entonces no era relevo, era Karoshi, ¿no? Karoshi, sí. Y esto, pues que no solo se habían hecho un juego de Spectrum, sino que se habían, habían conseguido que a Aspiri les hiciera una portada, y pues vi a John le manifesté mi absoluta admiración, y a pesar de que se sufre mucho haciendo música para 8 bits, porque es muy lento y muy coñazo, esto, yo como que me piqué, ¿no? Y yo no recuerdo, si yo fui corriendo a él a pedirle que me dejara hacerle una música, fue lo que me lo pidió a mí, pero vamos, que fue amor a primera vista, ¿no? A mí me consta que fue al revés, que te soltó el capote y entraste al campo directo. Claro, pero, o sea, no me extraño, porque estaba deseando que me lo pidiera. Y nada, es gracia porque WIF, que es el colaborador habitual de John, me pasó un tracker para PC que es de un ruso, que está fatal documentado, es súper inusable, o sea, lo sufrí mucho con el tracker aquel, yo creo que hubiera preferido, creo que me habría llevado menos tiempo desoxidarme con el... usando el ensamblador directamente, que con el tracker ese... que ni siquiera tenía, o sea, una cosa muy rara. Pero al final conseguí, peleándome y tal, conseguí hacer una música así medio... medio... y nada, y la verdad es que el resultado era muy bien. Además es que Invasion of the Zombie Monsters es un... musicalmente es una... es un reto que me pareció interesantísimo. Cuando me contó de qué iba, dije, ostras, qué bien, qué bien, qué bien, porque, claro, cuando me contó que era sobre un chico nerd que un monstruo zombie le roba a su chica y que tiene que recorrer Marte y no sé qué. O sea, que tenía como una especie de confluencia de temas de serie B y de cultura pop, así, nerd y tal, que era tan sugestiva, ¿sabes? Porque, de hecho, al título solo le falta From Outer Space, ¿no? ¿Sabes? Ya sé. Invasion of the Zombie from Outer Space. Muy at-wood, ¿no? Muy mucha gaspa. Muy at-wood, sí, sí. Claro, la idea de hacer algo así me seducía muchísimo. Entonces, para hacer un homenaje al cine de serie B y al mismo tiempo al mundo así un poco nerd, pues quise hacer una música que tuviera un ambiente como de música... Esta música surf un poquito siniestra, que es una base de guitarra bastante agresiva, y luego un ceremín, ¿no? ¿Sabes lo que es el ceremín? Sí, el instrumento electromagnético este, ¿no? Que se toca. Sí, que es muy como de película de terror de ciencia ficción. Años 50. ¡Uy! 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 Eso era lo que pretendía, ¿no? La inspiración era esa, desde el punto de vista instrumental. César, enlazando un poco con esto, y esto es de cosecha propia, ya no me voy a saltar un poco el protocolo de las preguntas del público. Decías que flipaste y tal con el tema de ver qué años después que la gente seguía desarrollando para todos estos micros de 8 bits. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿y qué sensación te produjo que de repente, 20 años, 30 años después, haya gente que se acuerde de ti, y que diga, oye, joder, queremos saber del hombre este que componía música cuando nosotros éramos más jóvenes. ¿Qué sensación te... Porque yo recuerdo cuando entrevistamos a Mal con Ian Cross, para ponerte en situación, este hombre es un actor de Hollywood y participó en un juego del megacede aquel de SEGA que se llama Slancity con Scottie Pippen, el lugarteniente de Michael Jordan en los míticos Chicago Bulls. Un juego de imagen de estos real que se llevaba en aquella época. Entonces el tío flipó en colores porque decía, no, si yo fui allí y es que no sabía ni del juego. Él fue, hizo su trabajo, conoció a quien conoció y demás, pero que quedó sorprendido que alguien le preguntara por aquello 20 años después. No sé, ¿qué sensación te produjo aquí en el cuerpo que... Dijeron, oye, que se acordaron de ti. Pues era totalmente incomprensible. Esto muy sorprendente. Porque, claro, yo por una parte ya me sorprendía el hecho de que todos y cada uno de los juegos en los que yo había participado, en lugar de quedarse enterrados en el olvido para siempre, pues que la comunidad, la existencia de la comunidad de los emuladores ya era un fenómeno que me parecía fascinante, ¿no? Porque, por una parte, claro, cosas, mi propia música, que yo no me había molestado en grabar en audio. O sea, es lo típico de que dices, bueno, grabarlo en audio, ¿para qué? Si lo tengo aquí. Y luego un día haces una mudanza, y se te pierde el disco en la mudanza y tal. Y como que, de pronto, yo estaba en una situación en la que decía, joder, aquellas músicas que yo hacía, tío, joder, qué pena no poder escucharlas, ¿no? Y estaba, pues, como resignado a que era una cosa totalmente efímera y que había pasado por completo, ¿no? Y entonces mi primera sorpresa fue, a través de sitios como Computer, Emiphone y todo eso, pues descubrir el mundo de los emuladores. O sea, no me jodas, que es que la gente se ha molestado en hacer algo extraordinariamente difícil. Es decir, replicar el funcionamiento de un ordenador de esos a nivel código máquina dentro de un ordenador más potente, ¿no? Eso ya, lo primero es un motivo de fascinación increíble porque crear un emulador es un reto técnico enorme, sobre todo por la falta de documentación. Tú te pones a crear un emulador, tienes que trabajar mucho la documentación existente acerca de la arquitectura del ordenador, te lleva hasta cierto punto, pero a partir de ahí es ese error, ¿no? Porque hay muchas características no documentadas. Lo sé muy bien porque mi amigo y yo, los que trabajamos en Topo, ayudamos a diagnosticar por qué no funcionaba con ciertos juegos de Ocean, por qué no funcionaba el clon de Spectrum Plus que había hecho Investronica, ¿no? O sea, habían... Ellos contaban con la colaboración de Sinclair para hacer un ordenador clónico del Sinclair en España y sin embargo con algunos juegos no funcionaban y no se sabía por qué, ¿no? Y había que desensamblarlo con cuidado y averiguar exactamente qué era lo que fallaba, ¿no? O sea, que hacer emuladores es algo como el chapó, ¿no? Dice, esta gente como... Son auténticos genios los que los hacen. Y gracias a los simuladores yo podía volver a cargar los antiguos juegos y volver a escuchar mi música, ¿no? Pero a partir de 2008 cuando me enteré de que existía Retro Madrid como a mí me va la marcha y soy un tipo que me gusta mucho... Me gustan más los escenarios que un tono natizo. O sea, que lo de... Echar aplausos es algo que sea totalmente adictivo. Eres muy introvertido, ¿no, César? Sí, bueno... No, es una cosa paradójica. Sí, sí. ¿Qué te ve? Bueno, pues el caso es que me ofrecí... Vi que había ese evento, ¿sabes? Y contacté con... Con José Chumalanda que... No me acuerdo por qué era justo la persona que tenía a mi alcance y le dije... Oye, mire, yo... Verás, yo me llamo César Astudillo que tenía un pseudónimo que se llama Gominolas hice algunas músicas para Topo y tal y como veo que tenéis charlas y tal yo podría, si os apetece así como muy en plan respetuoso y tal y si os apetece a mí no me importaría o me encantaría dar una charla acerca de cómo se hacía música de 8 bits y tal y... Joder, a ver si me invitáis, ¿no? No, no, en serio que fui yo el que lo pedí, por favor. Aquí... Aquí un viellín esto... Y te dijeron que no, claro, ¿no? Tengo que contar batallitas que si me dejáis... Te dijeron que no y te tuviste que insistir, ¿no? Y luego yo porque muchas gracias porque luego en... Luego en los foros se comentaba José Chu eres un fenómeno conseguiste a Gominolas y tal Si fui yo el que vino suplicando El hecho de que todo el mundo se acordara de lo que había hecho y tal y me tuviera una admiración que a mí a mi juicio un poquitín desproporcionada ¿sabes? Pues nada me parecía incomprensible sorprendente y tremendamente halagador ¿no? o sea, porque para alguien así vanidoso como yo pues que la gente sepa quién eres y que le mole lo que haces pues mira es el vamos el nirvana o sea el cantado de la vida Bueno, César vamos a seguir ahora sí con el público que nos va a quedar aquí bastante A ver, Roberto Herrera Bueno, podemos ser más breve la respuesta si queréis y así hacemos todas Vale Nos comenta Roberto este dispara el dardo bien Aquí voy a dejar mi pregunta Has compuesto multitud de músicas para juegos de 8 bits pero ¿qué cara se le queda a uno cuando se esfuerza por realizar un gran trabajo y después no acompañan? Vale, esto te pongo en situación Esto se refiere a que casi el mal endémico de los juegos españoles no es el nivel técnico porque gráficamente son espectaculares la música tú lo planchabas en tu caso pero la mayor parte de ellos se adolecían en jugabilidad ¿no? en la dificultad tan desmesurada y tan brutal que tenía y entonces va un poco por ahí la pregunta tú haces una musiquilla muy potente pero resulta que luego al final el resto del juego lo acompaña ¿no? bueno fíjate esto yo no jugaba mucho a esos juegos la verdad entonces esto cosas como la extrema dificultad o la nula jugabilidad de juegos como el Escort 3020 por ejemplo de Tropo esto me he tirado ahora ¿sabes? leyendo lo que se dice sobre los juegos y tal esto a muchos de los juegos pues yo ponía la música y luego me olvidaba porque yo no soy no era muy gamer por esa nunca he sido un tremendo gamer ¿no? he jugado mucho durante muchas horas a un conjunto muy pequeño de juegos pero no pero como no soy un gran jugador entonces pues me cuesta me cuesta coger soltura con un juego entonces no no soy de probar muchos juegos sino de coger uno que me gusta y écharme muchas horas con él hasta que consigo terminármelo pero pues no no me preocupaba especialmente ¿sabes? no sé que es una expresión un poco antipática pero la calidad del producto total ¿sabes? pues como que yo no la sentía como algo propio o sea yo he hecho mi música tío esto es chula con los personajes esto liga bien con la historia del juego esto escuchado junto con la portada da una determinada atmósfera que es la que la que se pretende evocar y ahí ya termina mi trabajo luego si el juego no es jugable pues se entiende se entiende un pequeño apunte un pequeño apunte al respecto no sé si si eras consciente de que muchos de nosotros cargábamos muchos juegos de topo única y exclusivamente para escuchar la música de Gominolas y luego no jugar al juego yo yo el primero no sé si Marcos o Enrique podrán suscribir lo que digo pero me cuesta que mucha gente cargaba exclusivamente el juego para escuchar la música no es la primera vez que lo oigo me hace una ilusión bárbara pero me parece que está chiflado hay música realmente mítica nosotros estamos analizando precisamente aquí en el canal Juegos de Topo también recomiendo el canal de Xavi el compañero que nos curra esto de las preguntas y todo esto para si queréis aprender más acerca de la edad de oro del software español recientemente acabó su serie de Indescon también tiene de Dynamic y estuvimos con el Coliseum que saldrá próximamente el vídeo y joder musiquilla potente a lo romano espectacular te quedó planchada quedó planchada vamos allá Gafe Maestro ¿qué relación tenías con otros músicos que trabajaban para otras compañías? ¿conocías o tenías relación con el gran José Antonio Martín? creo que José Antonio Martín es el autor de la banda sonora de AMC de Dynamic entre otras pues ninguna ninguna aislamiento total o sea no yo no estaba totalmente aislado de de la comunidad de músicos de 8 bits si es que tal cosa existía no no DJ Diego ¿qué sensación era la de ver un juego terminado con tu música? ¿debía ser un sentimiento de plenitud y felicidad extrema después del curro de hacer las melodías? en realidad el clímax de hacer una música es llevar ir con el disquete a topo y que cuando ya ha llegado ya está aquí comiendo y tal venga venga enseña la música entonces todos todos los programadores de topo se congregaban en torno al ordenador a escucharla a escuchar lo que habías traído ¿no? y entonces pues el momento ese de escucharla y que todos en topo la escuchen me dijeron ¡cojonuda! y tal en la parte orgástica del asunto porque además luego te vuelves con un cheque que es lo que te han pagado me pagaban 20.000 pelas por música que era mucha pasta o sea por más o menos ¿qué te diría yo? unas unas 20 horas de trabajo o así o sea que a mil pelas la hora ¿no? estaba bien remunerado para la época sí considerando que era mi única fuente de ingresos junto con las tiras por entonces pues sí la verdad es que encantadísimo y luego ya pues a lo mejor el juego no me lo compraba entonces a lo mejor ni lo veía ¿sabes? Antonio Jurado bueno esto medio lo contestaste antes en otra pregunta más en la que desplayaste más y dice ¿qué te parece el estilo de la número 64? Yo imagino que por favor fuera a mi alcance porque porque solo la tocaba en los momentos en los que venía a retocar un poquitín como como Jesús había hecho las conversiones pero que era una máquina pues respetadísima y admiradísima porque claro era el maquinón de 8 bits el que todo el mundo admiraba claro si la gente escogiera su ordenador de acuerdo con sus características lo lógico sería que todo el mundo tuviera un Commodore 64 es que es por otras razones por las que uno escogiera o MSX también o o Spectrum yo te voy a decir algo César a mi una de las melodías que más me gustan tuyas es la de Emilio Utregueño Fútbol para Commodore 64 es muy chula parece muy chula muy chula pegadiza muy chula quizás un tanto melancólica y bucólica para ser de un juego de fútbol pero mola a mi me gusta muchísimo para que me acuerde de cuál era porque es que esto joder tararé a melancó yo tengo sentido del ridículo tío yo con el carrito de melancólico es que me estoy confundiendo un poquitín con la de Drassen Petro Big Basket es curioso porque yo siempre me esforzaba por tengo como se podría decir que tengo dos épocas la que me lo curraba en la que ya dejé pues como que se pasaron un poco las ganas y dejé de currármelo y que fue esa época fue muy corta pero seguida ya me di cuenta que ya no era honesto seguir así y dije que lo dejaba y entonces es curioso porque Miró Butrabeño pertenece a esa a la segunda época que es en las que una época en la que en lugar de estudiar con cuidado el tema y crear y componer exclusivamente para el tema que te han dicho simplemente desbarras musicalmente y haces una cosa que tienes dentro pero que no te molestas que te da exactamente igual si coincide o no coincide con el tema entonces claro Emilio Butrabeño Fútbol esa melodía que coño tienen que ver no tienen nada que ver y eso no está bien pero pero es verdad que curiosamente como esas melodías de la época en la que me relajé más y digamos que no me lo he tomado de una forma tan profesional como son melodías que están hechas con más libertad y que o sea digamos que cualquier profesional creativo tiene como dos polos uno es plegarte al proyecto hacer lo mejor que puedes hacer para resolver el problema que tienes delante y el otro es el arte la autoexpresión es decir a mí me importa una mierda a lo que me han encargado yo tengo algo dentro de mí y lo saco lo saco y si liga liga y si no liga no liga claro eso es un poco deshonesto pero si eres un profesional creativo si lo que quieres es dejarte llevar por tu necesidad de autoexpresión y que el problema de tu cliente te importe una mierda entonces no hagas eso no desazarte sabes lo que digo haz lo que tú quieres y luego el que le guste que pague no por alguien que paga por adelantado pero el resultado puede ser chulo si y de hecho lo es y de hecho no sé si conocerás el Target Renegade para Spectrum la versión 128K que la música no tiene nada que ver con el juego es un beat up de hostias de dos macarras que van partiendo la cara todo lo que se encuentra por su camino y la música ¿verdad? Misarma y Enrique parece que yo comentaba antes que estaba seguro la gente aunque la música no tenga mucho que ver con el juego la gente se recuerda muchísimo a la melodía porque era una melodía de calidad porque salió fue una que se menciona en un artículo que salió hace poco en Jotdown sobre sobre el tema de la música para videojuegos bueno no sé es igual Enrique sí apunta en el remeal la clavaron muy bien pero en el dos no sé parecía que yo otra cosa parecía un velatorio en vez de los marotes pero es una música chula a mí me gusta está bien hecha lo que pasa el tema es eso que no pega con la temática si hubiera sido la temática de una niña enferma de tuberculosis que se puede caminar por la ventana en los días de lluvia pues ahí está pero para un juego de macarras que van partiendo la cara todo lo que se mueve pues no no a ver Raúl una pregunta un poco técnica no sé si tú sabrás responder a esto bueno son realmente tres preguntas en una ¿dónde programaban el ensamblador? ¿en qué ordenador? ¿qué se utilizaba para compilarlo? pues la gente de los estudios o sea los externos la gente que creaba sus propios juegos usaba el Gens 3 que era un ensamblador pues probablemente el ensamblador más utilizado para ensamblar en la misma máquina y usaban los Spectrums lo que pasa es que eso sí se les facilitaban unidades de disco para que el trabajo fuera más seguro y más rápido pero dentro de Topo enseguida en cuanto pudieron comprar un sistema de ensamblador cruzado con IBM PC X-Test con PCs en el que tú no sé muy bien cuál era cómo se llamaba el sistema pero tenían unos PCs en los que programaban y cuando ya ensamblaban pues el código máquina se transfería en cuestión de un segundo mediante el conector de interfaz se transfería a un Spectrum que era donde se ejecutaba eso ya no sólo se trabajaba mucho más a gusto mucho más rápido al hacer el asamblaje cruzado sino que podías generar claro podías utilizar todos los 48Ks del Spectrum los podías llenar con tu programa porque no hacía falta que dedicaras ni unos pocos bytes al monitor al monitor de código al asamblador al debugger etcétera con lo más avanzado que había entonces para el asamblador cruzado un poco al hilo ¿tenías alguna limitación en cuanto a memoria a la hora de hacer una melodía? es decir te decían no puedes pasar de 10Ks o de 20 porque el resto es para gráficos o no había problema de limitación de memoria es decir en 48Ks que a lo mejor quedaban 41 o 42Ks para hacerlo todo te decían oye pues tienes que hacer una música pero no puedes superar tantas tantas Ks sí, sí de efecto o no ocupaba la música y a veces te decían pues a veces sé que se quería hacer algo técnicamente un poco más atrevido necesitaba más memoria y entonces te decían que te tenías que cortar más ¿no? es que intentan ocupar menos espacio todavía pero vamos que la música aunque merecidamente es lo último que se piensa pero al fin y al cabo solo es una pinceladita es muy poco muy poco exigente o sea puede ocupar muy poquito porque porque es muy compacta sobre todo si trabajas por patrones tú lo que especificas son secuencias de 8 compases que luego las vas repitiendo entonces no suele dar problemas pero si el efecto me daba un presupuesto no me podía salir de él ¿y los efectos de sonido también te encargabas tú? ¿o es una cosa que no? no los efectos de sonido los hacía la gente que hacía el juego o sea no te encargaban efectos de sonido para para el juego una explosión hazme un salto o algo no eso lo hacía otra gente Xavi nos pregunta ¿qué relación tienes si la tienes a día de hoy con el mundo del videojuego? ¿con el mundo? ¿del videojuego retro o no? ¿del videojuego en general? me imagino que será del videojuego en general nada nada es un es pues muy muy tangencial y muy residual o sea sigo estando en contacto con gente que que sigo trabajando en estudios como Piro Estudios y tal donde también estuve currando y luego como yo soy difícil de definir mi oficio soy diseñador estratégico o sea trabajo en una empresa de diseño que hace diseño de todo ¿no? de diseño de negocios diseño de servicios diseño de espacios y o sea de forma inevitable pues de vez en cuando te toca un te toca un trabajo en el que tienes que hace algo que está un poco limítrofe con el mundo del videojuego ¿no? porque yo que sé sistemas esto que está tan de moda ahora de la gamification la ludificación pues entonces tienes que utilizar principios que son propios del mundo de los juegos para promover el cambio de comportamiento o la contracción de hábitos en determinadas personas pues entonces pues tienes que tirar un poco de los conocimientos que tenías ¿no? por ejemplo ahora mismo estos días por ejemplo estamos en pleno crunch mode porque estamos trabajando en una en una demográfica de un sistema limificado para una empresa china muy grande y estoy experimentando algo que no he experimentado desde hace mucho que es por ejemplo el estar intercambiando briefings e indicaciones con un con un modelador texturador porque me está haciendo unos personajes 3D tipo videojuego ¿no? y entonces pues son esos toquecí que vuelves a hacer cosas que son propias de esa industria ¿no? pero vamos pero que estoy ahora mismo soy vecino de ese sector pero no pero no estoy en ese sector Antonio Jurado ¿qué músicos te gustaban de la época de los microordenadores? si es que conociste algún otro músico o alguna otra música que te llamara la atención no conocía nombres o sea mis referencias no estaban en los músicos de videojuegos sino en sino en la música real el pop el rock todo eso pero me flipó técnicamente la música del Fairlight la primera vez que la oí esto las las músicas que metía Ultimate en sus juegos también me me gustaban bastante esto no sé por qué la que quizás la que más se me pegó y la que estaba todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza en la música del Starquake un juego al que le hice bastantes horas supongo que a mí me ha pasado lo que le pasa a todo el mundo no es que quiera no es que quiera despreciar el papel de la calidad musical en cuanto te acuerdas de una música pero en el fondo no tiene tanto que ver como creemos yo creo que uno acaba amando y pegándosele la música que oye muchas veces eso lo saben perfectamente en la radio cuando cuando el modelo de negocio de la música era otro y los ingresos venían sobre todo para vender discos tú pagabas para que tu música se radiara mucho y si se radiaba mucho se vendía mucho al disco porque es como que lo que cuenta es la repetición entonces si un juego si tienes la fortuna de de poner tu música en un juego que se juegue mucho pues la música aunque sea una mierda va a acabar gustando yo creo esa es mi teoría un poco desdeñosa con mi oficio pero honestamente es así como funciona y una última pregunta luego ya nos dice si quieres continuar o no que es de Lonnie Retro y dice así a la hora de empezar a realizar las músicas tenías claro el juego que iba que iba a ir a parar por el contrario en realidad no sabías nada de un juego me gustaría saber el proceso no sé si me quedó clara no, no, sí, sí clarísimo y la respuesta es que sí que sí que sabía de que iba a ir el juego normalmente en la etapa en la que se pedía la música ya el juego estaba bastante avanzado en desarrollo por lo menos siempre podía haber ya gráficos hechos del juego los sprites los diseños de sprites en algunas ocasiones incluso ya estaba hecha la portada o ya estaba hecha el boceto de la portada pero lo más importante de todo Javier Cano o Gabriel Nieto me contaban de que iba el juego entonces la narración por parte de ellos o por parte de los propios desarrolladores de que va el juego con el entusiasmo propio de alguien que le está echando muchas horas pues esa esa narración persona a persona en la que nos dicen y el juego va de esto y entonces tú haces no sé qué y no sé qué y el entusiasmo que te transmitía al contártelo pues era probablemente el canal más poderoso por el que yo cuál era la atmósfera que tenía que crear pues nada César yo si quieres preguntas hay por un tubo o si no te liberamos ya porque tampoco queremos abusar aquí de ti bastante has hecho con con atendernos hoy así que ya ahora méteme tres más tres venga vale a ver bueno Enrique quieres preguntar tú algo por sí yo tengo un montón de preguntas pero si no hay más tiempo pues es el que hay ¿no? sí cada uno ¿verdad? perdón le haré dos últimas preguntas ¿hacemos una batería de por ejemplo diez preguntas más y esta vez intento ese telegráfico al contestar? también dale tú primero Enrique Luis y luego ya paso al público si nos pusiera aquí imágenes con el osteocoroscopio de todas sus canciones y analizarlas podemos estar perfectamente tres horas más y nos va a salir muy bien también Gomi así explicando como en algún evento has explicado ¿no? que es muy muy interesante para el que no que se vea algún vídeo en Youtube que sale Gomi no las pues explicando en un osteocorio bueno en una imagen pues analizando cómo hizo la canción cómo por qué suena así suena así y es tremendamente espectacular yo me quedé asombrado ¿no? y es lo que me hace pensar que sea un genio creativo ¿no? de cómo de cómo he llegado a hacer eso ¿no? entonces mis dos últimas preguntas para no no abastarlo todo es premios y reconocimientos que me parece que tuvo alguno con el Madness Games o si ha tenido alguno más premio de la revista Micro Hobby sí o Micro Manía Micro Hobby no me acuerdo Micro Hobby Micro Hobby sí no sé si a posteriori ha tenido algún reconocimiento más o no, no, nada más bueno como anotación o socio honorario de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica bueno pues es una cosa pendiente de algo ¿eh? y cuál será el próximo evento al que asistirá y a lo mejor pues podamos podamos verlo ¿no? y conocerlo en persona probablemente la próxima Retromadrid si es que se celebra porque la verdad es que no sé si conocéis Retromadrid si habéis ido alguna vez sí sí Retromadrid ahora mismo tiene tiene la seria amenaza de morir de éxito es un tema que esto la WIC es una organización que no tiene carácter profesional son gente tremendamente apasionados que que disfrutan muchísimo que era una RU que era una reunión de usuarios que era Madrid SX esto luego la cosa se fue ampliando ampliando fue el público el que cada vez vino más cada vez fue mejorando y tal pero pero claro es que hay personas que pueden echarse que hay Rafa Corrales ya tiene calculado que se echa mil horas cada vez que se hace cada vez que se hace el evento no cobra un duro y encima pues con el el y entonces bueno pues es es muy gratificante para ellos porque porque viene mucha gente y tal y porque luego lo pasan muy bien y es un subidón pero claro el público cada vez es más como cada vez es más y cada vez está menos implicado cada vez es más exigente además para no palmar pasta espectacularmente han empezado a cobrar entrada después de pensárselo muchísimo y con un sentimiento de culpabilidad que me parece absurdo porque lo hacen totalmente sin ánimo de lucro soy testigo de eso y y ahora claro es que la última vez encima de esa sensación de ingratitud de que echas mogollón de horas y tú no cobras nada que solo cobras entrada para no perder dinero esto pero que algo se pierde siempre encima con el problema del aforo que hubo que 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 a mi juicio lo gestionaron de la mejor manera que pudieron sin embargo generó muchísimo rencor en la gente que y críticas como muy asesinas y es real que lo entiendo también pero que que eso ya definitivamente el balance de yo hago esto por amor al arte no cobro nada hasta pierdo pasto encima me dicen que si me ponen a parir pues hay mucha gente que se ha desanimado muchísimo y entonces o encuentran un modelo más profesionalizado en el que se cobre más por entrar y que lo gestione gente que lo haga con ánimo de lucro o sea gente muy entusiasta pero pero cobrando una justa remuneración por lo que hace o se encuentra ese modelo un modelo económico que cuadre o probablemente no haya Retromadrid más y me da muchísima pena pero pero el resultado es que eso el evento ha crecido hasta un nivel de exigencia en el que ya no con una organización amateur ya no se puede responder a ese nivel de exigencia sin embargo no tiene un nivel de ingresos como para como para una organización profesional entonces claro y estima también lo sucede intentando resolver ese puzzle y encima también lo sucedido en el Madrid Arena no ayuda también al respecto claro eso ha sido un poco la paranoia del Madrid Arena la que la que ha hecho que se pusieran a última hora restricciones de aforo totalmente estúpidas esto injustificadas pero que que han causado muchísimas molestias a los visitantes eso ha sido una zancadilla a última hora muy difícil evitar y perdonad que te dije que ya no me iba a enrollar en las preguntas pero el tema de reto Madrid me toca especialmente porque gente como Rafa Corrales que me consta que se han dejado la vida sabes que en ocasiones hasta pues ha tenido gravísimas tensiones en el curro porque su antiguo jefe no le gustaba que dedicara tanto tiempo una vez al año a un evento y tal pues pues que han sufrido mucho con este último año y es que ellos lo han hecho lo mejor que han podido o sea que me parece muy injusto y he visto la oportunidad de sacar una lanza a su favor y lo he hecho Luisma ¿quieres preguntar algo? Sí una pregunta rápida con una respuesta rápida si quieres escucharemos en futuros proyectos ochoviteros o pues esto a ver hacer música para videojuegos de 8 bits es como es como cruzar el vacío central de los picos de Europa ¿vale? cuando ya lo hiciste dices no lo vuelvo a hacer en la vida hasta que se me olvida lo mal que lo pasaste se no te quedan los buenos recuerdos y no lo haces otra vez entonces supongo que tendré que esperar al próximo ciclo ¿no? a que se me olvide lo mal que lo pasé en audio o sea que no es un no no es un sí pero tampoco es un no ¿no? exacto bueno pues mira a ver DJ Diego pregunta debía ser mágico ser partícipe de la época adorada del software español ¿qué es lo que mejor recuerdas? supongo que se refira a los mejores recuerdos ¿no? ok jugar con los amigos esto se han reunido todos a jugar por turnos a pelearnos por los turnos en el teclado o sea porque creo que el uso del ordenador es algo muy social o sea la verdad es que nunca he entendido la gente que dice que jugar con el ordenador aislaba es todo lo contrario y luego pues esto Javier Cano yo tenía debilidad por ese señor esto un tío con una personalidad explosiva que sabía transmitir entusiasmo a todo el mundo que amaba lo que hacía y que era contagioso ese ese amor un tío un cachondo un este quizás o sea mi mi yo todas todas las sensaciones agradables de aquella época las las empaqueto en la figura de Javier Cano Xavi ¿qué banda sonora de Spectrum que no has compuesto te habría gustado ser el autor? vamos ¿cuáles son tus bandas sonoras de Spectrum favoritas? sin dudarlo la de Fairlight porque hacer un first como ese sorprenderá todo el mundo esta técnica de hacer música polifónica en un Spectrum pues me habría gustado tener ese privilegio Antonio Jurado ¿sigues componiendo música actualmente? supongo que se refiere a la música en general ¿no? sí ahora no profesionalmente pero hago mis mis cositas ahí se tiene el teclado ahí detrás ahí lo tenéis tengo una tengo una hija de 13 años que que es autora del 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 segundo blog más leído en el mundo sobre un juego de la geografía que se llama Animal Jam si tenéis hijos que jueguen Animal Jam es un juego muy conocido en España pero bueno esto que visiten su blog que se llama animaljamm cheats and codes punto blogspot punto com y ahí por ejemplo acabo de publicar una canción que ha con letra suya música y arreglos míos y voz de mi hijo de mi hijo igual interesante interesante y Antonio Jurado pregunta también que si llega hasta toquetear el Amiga para música nosotros tres en nuestro caso somos amigueros o fuimos amigueros en su época no ya me habría molado ya o sea no recuerdo muy bien por qué circunstancias cuando me pasea los 16 bits mi plataforma de elección fue el Atari ST no joder ya me acuerdo de por qué porque porque Atari ST venía con un puerto MIDI de serie era un poco la máquina de referencia para para correr software de secuenciador y yo creo que eso fue lo que hizo que me pasara la Atari ST y no a la Amiga y que cuando me pasé a la Atari ST por cierto pues el uso musical credit ya no fue para crear música con su chip de generación de sonido sino para usar el notator como como controlador MIDI para hacer música con el teclado y controlar otros módulos de sonido externos y ya la última pregunta esto sí ya te te liberamos por completo de Miguel Cobo dice que si has tenido alguna oferta del extranjero y yo la extiendo ¿tuviste alguna otra oferta para hacer música en otras compañías de la época o sea o no del extranjero? pues no 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 como os comenté antes sí que hice un par de cosas para Mario de Luis pero ofertas de fuera no recibí nunca la verdad es que esto tenso en cuenta que la internacionalización del software español fue fue muy pequeña o sea que apenas unos pocos títulos de Dynamic y unos y un par de alguno de Opera y alguno esto o de Made in Spain y alguno de y alguno de Topo pero no 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 teníamos mucha notoriedad fuera la verdad es que o sea si bien estamos muy orgullosos del nivel de internacionalización que ha llegado a tener las creaciones de 8 bits en España era una gota en el océano o sea no hay más que leerse Computer and Video Games o Crash o o Sinclair Computer o lo que sea o cualquier revista británica de la época que yo me las leía todas para darte cuenta de que la aparición de un título español era vamos en tercera fila cada año anécdoteca sí sí anécdoteca pues nada maestro César de verdad agradecerte muy mucho que hayas perdido tu tiempo con nosotros como los dos pirados de de la informática retro ya entrados en cierta edad y invitarte si quieres más adelante volver por aquí contarnos más cosas porque podríamos estar perfectamente cuatro o cinco horas hablando contigo sí que invitado quedas y nada que eso muchísimas gracias por haber por habernos brindado esta esta entrevista muchísimas gracias a vosotros por aguantarme la chapa no 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 para nada yo tengo que yo tengo que hacer un comentario yo llego ya una hora tarde al curro me he quedado porque vamos esto es una oportunidad única y si ahora salgo de casa y me atropello un camión me puedo morir tranquilo porque está ya tarareado en directo con gominolas una de sus canciones tremenda experiencia voy a dormir como un maraja ¿qué te ha parecido? pues a mí un lujo poder estar aquí y poder haberle preguntado aquí en persona directamente a él y nada que bueno yo de pequeño la verdad es que no me fijaba ¿no? en quien había hecho la música yo me fijaba en tres cosas ¿no? la portada la imagen de atrás un poco quizá la empresa que había hecho el juego pero tampoco mucho y luego el tamaño de la cinta si era muy muy grande o muy pequeño ¿no? entonces yo empezaba cuanto más grande pues mejor era el juego ¿no? pero bueno muy contento y un lujo pues poderle preguntar y conocer pues tantos años después pues todo lo que lo que había en lo que era la música de los juegos ¿no? pues nada un placer y lujo un placer y lujo pues nada César lo he dicho que muchísimas gracias y lo mejor de todo es que esto va a quedar archivado para la posteridad como un archivo gráfico sonoro de la gente que bueno que pudisteis vivir en aquella época en primera persona y y que a los que nos gusta la historia en general y la historia de los videojuegos en particular es un placer poder conversar con vosotros no estamos hablando de hipótesis de arqueológicas ni nada por el estilo estamos hablando con gente viva que lo vivió en su época y esto pues quedará para la posteridad para la gente que se quiera aproximar a esta historia concretamente de de lo que conocemos como edad de oro del software español ¿no? que que fue un poco la 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 eclosión de 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 una industria que partía de cero nada César nos despedimos de ti te dejamos ahora tranquilo nosotros seguiremos por aquí contando batallitas otro rato más así que nada que pases buen fin de semana y muchísimas gracias un placer un placer un placer un placer animate en otra ocasión a pasarte por aquí pero menos hablamos hablamos un placer un placer adiós adiós que grande que grande bueno grandísimo impresionante que grande que grande me vais a disculpar me tengo que ir me tengo que ir probablemente me conecte desde el trabajo vale pero vale yo ahora voy a poner a la gente aquí en la información del video el enlace y nada pincháis para si queréis participar con nosotros aquí y contar alguna batallita en un ratito apareceré vale chicos venga hasta luego chao vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a editar aquí y pongo os pongo el enlace vale en la información del video está anunciada una tertulia free admission así que free admission va a haber ahora comentamos tú y yo sí a ver si se conecta a Emilio de Makemu Games a ver si es el espectrum que con un iphone carga los juegos hubiese estado lo mismo se quedó ahí freezy se quedó congelado el hombre bueno tenéis ahí el enlace ya puesto vale si recargáis el video os saldrá el enlace animaros a entrar y participar y hablar aquí un poco ahora de tertulia o aquí un poco de comedia de la nuestra enrique que te iba a decir una pasada auténtico lujo el que tuvimos el que tuvimos hoy una pena como siempre que se quedan 20.000 preguntas en el tintero pero bueno yo me la voy a guardar por si surge en otra ocasión porque claro la etapa profesional también es muy extensa y se han quedado muchas cosas que hizo después sentido claro los actuales y muchas cosas ahí está ahí está un poco el tema a toda la gente que estuvo aquí desde el comienzo muchísimas muchísimas gracias por haber estado de verdad fue un madrugón sentimos también haber empezado un poco tarde pero bueno ya que César se prestó a estar con nosotros y ofrecernos esta esta entrevista pues me pidió si podía ser antes de las 10 que sabéis que es la hora que iniciamos los proyectos los fines de semana entonces lógicamente no le íbamos a decir que no y perder la oportunidad de tener esta charla magistral que nos ha dado y por otra parte Enrique completamos el puzzle ya tuvimos Azpirit haciendo las portadas tuvimos programadores tuvimos grafistas y ahora por fin tenemos tenemos al músico ya podemos lanzar el juego al mercado la verdad es que sí la edad de oro del super español pues está está pasando en vivo por tu canal si quieres podemos como estaba antes el invitado podemos decir los juegos en los que Gominolas pues hizo música para Totosot si quieres te lo tengo la lista aquí cualquiera lo puede consultar pero bueno lo dejaremos porque ya que ha tenido la amabilidad de hacer la entrevista pues mencionar su trabajo mira era Black Bear Chicago 30 Coliseum Col36 Desperado Grazen Petrovic Basket Milo Gutraguenio Fútbol Invasion of the Zombie Monsters Mad Miss Game Metropolis People from Sirius Pelico Delgado Mayot Amarillo Rock and Roller que me gusta mucho Score de 2020 Silent Shadow Star Doors Survivor The Pepsi Challenger Titanic también me gusta mucho Triple Commando Wells and Fargo y Whopper Checks estas son las los temas musicales que creo Gominolas para bueno para Totosot me parece que la de Invasion of the Zombie Monsters es de MSX si no estoy equivocado es la de la de la gente de relevo sí muy buena exacto que espera vamos a poner y bueno hacer esas maravillas con un espectrum pues es realmente increíble como como juega con bueno es ingeniería informática microscópica sí sí porque para hacer sonido de de un viper es increíble que es un genial hay yo no soy tampoco de fijarme en temas de programadores músicos y toda esta cosa pero sí que es cierto sí que es cierto que en el caso de César quizá por ese nombre tan particular de poner Gominolas sí que en la época te fijabas y decías joder música Gominolas como que Gominolas y quizá sea él y y y el mítico David Bittaker los dos únicos músicos que yo pueda decir que que de verdad conozco o sea conozco que me haya fijado que me haya fijado en su nombre que me haya llamado la atención simplemente puedo a lo mejor acordarme de otras musiquillas otras de otros juegos pero no sabría reconocerlo lo mismo me pasa con los grupos de músicas a lo mejor conozco canciones pero no sabría identificarlos a qué grupo concreto de pertenecen pero quizá ese nombre tú crees que pudo jugar ahí un papel importante a la hora de acordarse en el futuro de él sí puede ser pero ya te digo en un principio me pasa como he leído en algunos foros y tal que al principio te crees que es un grupo musical que se llama Ominola como si se parche o cualquier otro grupo pero luego ya ves que se trata de una persona que cuando empezó él pues éramos chavalinos en los finales de los 80 y con 19 años cómo se buscó la vida cómo aprendió a programar en basic cómo no sé es increíble no y empezar a ganar así su 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 vida y se buscaba en la vida no y al principio yo creo que había más más vocación no que que el dinero no yo creo que que mucho mucha gente de la de la de la de lo de su cual español pues muchísimos eran muy muy vocacionales no era lo que les gustaba y eran chavales muy juventitos muchísimos muchísimos además sin 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 documentación sin documentación alguna que que no es como ahora que todo lo tienes por internet por bueno hay muchísimos también bibliografía de de todo tipo y en aquella época pues simplemente tenían que buscarse la vida experimentar y si te das cuenta yo cuando pues tenía 14 años cuando veía esos esos juegos muchos que eran muy simple por ejemplo con una pulga por poner un ejemplo pero luego ves el listado y es un listado interminable de 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 programación madre mía imagínate para programar que un bichito se mueve y salte ¿no? y todo esto toda la cantidad de páginas de comandos que había que escribir ¿verdad? era a mí me pareció una locura me pareció una locura y sin embargo pues mira a veces de muchas horas de trabajo y días y semanas o meses pues al final tenían un resultado ¿no? y bueno no se anima a nadie ¿no? a entrar en directo aquí animaros animaros a entrar ahí a comentar la jugada bueno mira voy a aprovechar ahora creo que debería de estar disponible ya el el ferido de la noche como a ver de ayer creo que esta semana no he visto nada anunciado pero creo que este fin de semana no sé si es hoy por la noche tenéis la vuelta del For Gamers con Lonnie Retro creo que es por la noche pero no todavía no vi la cuña el otro día y me vais a perdonar que no me acuerde como es habitual exactamente de la or pero creo que es hoy por la noche ¿vale? y de Juan G pues no he visto nada por ahí puesto no sé si tampoco habrá mañana domingo por la mañana jugones con garra en el canal de Garra Truster y bueno saludamos por ahí a Lucas Gómez que se incorpora hola Lucas buenos días si nos oyes quizá tengas prueba configurada en la rueda dentada que hay arriba de configuración lo del sonido la cámara todo esto y si ves que no tira prueba salir y volver a entrar es una gilipollez lo sé pero suele funcionar la mayoría de los casos no lo sé tenemos aquí también un chat aquí al lado no sé si lo verás a ver si a ver si lo soluciona la configuración bueno me sos tanto voy a pasar a si te parece Enrique a saludar a la gente ah vale está aprobado vale vale ok entonces yo creo que nos nos puedes oír Lucas aunque sea bueno voy a ok vale voy a pasar a mis estantos solucionas el tema a saludar a la gente que está por aquí en el chat a DJ Diego a Antonio Jurado a Gafel Maestro a Miguel Cogo a Raúl Bilillín a Xavi a Lonnie Retro a Luis Miguel Díaz a bueno este soy yo Roberto Herrera Lucas Gómez que lo tenemos aquí a ver si puede estar con nosotros a Gabers a Pómez a bueno este es Flunky a Juan de 3050 a José Barros Juan José Camacho Rodríguez Mr. Walker Marmás Ramón Leiva Luis Mierrero y Xevius todos ellos son los que están aquí ahora o estuvieron en algún momento dicho esto estamos en fin de semana Retro Total Enrique pero retro fue de Alicante efectivamente está el retro consolas en Alicante que Juan José Camacho se iba a encaminar sus pasos hacia allí así que espero que lo pase bien y por otra parte tenemos Retro Badajoz que creo que es hoy mismo y hoy allí en Retro Badajoz vais a poder disfrutar de una charla con el bueno de Paco Portalo que estuvimos aquí ya hace tiempo ya sabéis el coautor junto a Paco Suárez de mítico videojuego de La Pulva así que los que os paséis por allí os pilléis cerca saber que en Badajoz tenéis Retro Badajoz y que allí podréis disfrutar de la presencia de Portalo dicho esto también Retro Mania pronto también día 3 del 3 al 7 de noviembre si no me equivoco Retro Mania entra la vuelta ya queda ya queda nada y bueno y ahora en noviembre tenéis a finales de noviembre Retro Barcelona Enrique así es a finales de noviembre es Retro Barcelona también están todas muy juntitas y sí, sí en todas está muy bien a tope el mundo del Retro está muy bien porque claro si siempre te puedes acercar a una de ellas si está muy diversificado todo lo no sí, sí, sí voy Lucas no sé si Lucas está probando me parece sí porque te sorrimos sin ver y sin oír voy a comentaros ahora una cosa antes de que se me olvide a ver si me meto aquí para deciroslo a ver, a ver, a ver no, no es aquí no es aquí que me confundí es en el otro en el otro chat de la página de Visarma a ver cómo consulto yo ahora esto que no me entero muy bien joder bueno no sé consultar yo cómo consulto los privados en lo que es la página me voy a comer un epifile bueno veréis qué risa veréis qué risa Lucas sigue ahí veréis hay un chico que se llama pero lo que no sé es cómo actividad público joder esto es que es una mensaje debe ser aquí vale vale joder no lo esconden no lo esconden más porque porque es imposible es acojonante yo ahora voy a intentar ver un poco el chat a la vez que el directo porque hasta ahora nunca he visto los comentarios pero claro como ahora ahora se pierden pues voy a intentar a ver si puedo estar un poco en el chat y un poco en el directo y a lo mejor no estoy en ningún sitio ni en otro estaré un poco perdido a lo mejor pero voy a intentar entrenar porque ahora es una pena que YouTube pues cuando acaba el vídeo pum lo elimina todo y a lo mejor no sé alguien quiere comentar alguna cosa o algo y vamos a ver los problemas Lucas a ver os cuento os cuento os cuento que esto es importante un seguidor del canal que se llama Alex Galán Franquet que se encuentra en el lejano Londres se encuentra en el lejano Londres me ha mandado supongo no me ha llegado esta semana así que me imagino que me llegará la semana que viene sin falta me ha mandado esto que vais a ver en pantalla ahora mismo altruistamente para que lo sortee aquí en el canal así que estaros atentos a los próximos días que haya directos porque ojito que aquí estamos hablando de canela en rama voy a darle a compartir y me voy a seleccionar a mí mismo ¿qué es esto? pues esto es un libro de Commodore como veis de no yo todavía no lo he visto pero por lo que se ve por aquí pues es como de mira portada o sea portadas no portadas o sea pantallas de carga ¿no? Enrique mira mira Rick Dangerous efectivamente la captura de Rick Dangerous bueno tenemos ahí un poco ahí en la portada de las ninja en las ninja tenemos el de fútbol este que no me acuerdo como se llamaba World Shock no me acuerdo algo así debía de ser bueno tenemos ahí a los personajes del buble buble ahí tenemos a los míticos cazafantasmas bueno veis aquí a los de este siempre lo confundo no sé si es el International Karate Plus este o el ICA Plus ¿no? International Karate yo creo que sí sí ICA Plus más o menos se puede intuir ahí de forma pequeña pero se puede sí ese bueno el caso es que este libro el resto de los mortales lo tenéis en esta página que veis aquí en Fanstock por 31 euros es una pasada yo no lo pude ver todavía pero esto lo vamos a sortear a petición de Alex que conoce por lo visto al hombre este del libro lo vamos a sortear aquí en el canal y alguien se lo va a llevar para su casa así que ojito que aquí estamos hablando de canela en rama estamos hablando de canela en rama pero hay otra cosa más que os quería comentar con respecto con respecto a esto este hombre sigue también ahí en pleno auge hablaremos de todas maneras el día faltan 17 días vale voy a compartir pantalla otra vez el autor el autor de este libro de Comodores 64 resulta que tiene un kickstarter para un libro igualito a en amiga en amiga así que ojito así que ojito si queréis contribuir con él pues lo podéis hacer en esta página de kickstarter Comodora amiga visual compendium que veis aquí Sandiller si Lucas si te escuchamos bienvenido perdonad que he tenido un problema con el ordenador hola Lucas al principio da mucha guerra la primera que se hace luego ya te queda configurado y suele ir por aquí por el chat te empieza la pregunta si los libros están en español o en inglés vale el libro debe estar en inglés lo que pasa que debe de ser más que texto debe de ser más rollo visual vale de captura así que no tampoco va a haber problema aquí como veis el libro de la amiga lleva 80.000 libras recaudadas y él pedía 25.000 como podéis ver aquí abajo o sea que el libro va a salir sí o sí vamos a ver si salen por aquí pues alguna bueno esto era lo del lo del Commodore 64 que veis aquí pero no sé si sale alguna alguna captura más no sé no sé si se puede mirar comentarios updates ¿tú recomendarías Visma comprarlo ya o intentar esperar por si salir una versión en castellano? hombre yo creo no creo que no creo que vaya a salir esto en castellano pienso yo tampoco sé habría que mirar a ver el texto que trae pero posiblemente sea hasta más eso más tema capturas y eso que lo que es el texto en sí me imagino porque al ser un compendio visual yo creo que va a ser más tema de para poder ver el arte las capturas de los juegos así todo recopilado en plan guapo de todas maneras y esto esto no es fijo vale esto no es fijo cuando salga este libro de la amiga el bueno de Alex va a tener a bien acecharle a Sandiller a ver si nos puede ceder también un libro de amiga para sortearlo aquí pero bueno esto no es fijo esto me dijo que él iba a intentar hablar con él y tal pero a ver si se enrollaba y eso pero de esto no hay nada fijo pero que sepáis que podéis contribuir aquí y supongo que más tarde cuando salga el libro que se podrá que se podrá comprar además veo que hay aquí una dirección bitmapbooks.uk vamos a ver donde nos lleva aquí veis del Commodore 64 para comprar el de Commodore 64 así que supongo que aquí podréis también comprar el de amiga cuando cuando esté disponible saben mirar aquí los míticos mapas de antiguamente como se mapeaban ahí los juegos Marvel Madness está de puta madre pues nada que sepáis que Commodore 64 está ya aquí me lo ha enviado el lunes me lo ha enviado el lunes así que lo que tarde en llegar me imagino que esta semana ya lo tendré por aquí conmigo y la próxima vez que hagamos un programa en directo eso se va a sortear aquí para todos los que estéis los que estéis viendo viendo el directo Enrique Lucas pasada de regalazos la gente la gente la hostia hay que agradecerle muchísimo a Alex y bueno y a Sandiller por ceder el libro es una pasada es una pasada que no te lo esperas y de repente te escriben por ahí en privado y te cuentan pues todas estas todas estas historias y yo gustosamente lógicamente pues pues lo voy a sortear como no Sí han sido muchas cosas Flunky también ha dado un juego yo sorté también algún juego y está está muy bien y se agradece mucho Lucas Dime ¿Qué pasa? Bueno que cuéntanos algo de ti que no sabemos quién eres ni nada de ti cuéntanos algo de ti spameas si tienes páginas canales podcast o lo que sea No yo no tengo nada de esto yo simplemente he sido un aficionado al entre comillas al arcade porque en su día electrónica y también trabajé entre comillas para eso en general y pues me gusta ver vídeos con los demás compañeros y ya está simplemente eso Oye me pregunta aquí Antonio Jurado ¿me podéis pasar el enlace de Antonio ¿te refieres al libro de Comodore o al de es que hay un problema en los en los en los comentarios de YouTube no deja poner enlaces ¿vale? no deja simplemente bueno a no ser que lo hayan cambiado suele marcar error directamente eso es lo que suele pasar voy a intentar pegarlo aquí no quítalo de HTTP WW eso y deja solo lo que es lo que es la dirección sin vale a ver si así vale no no me deja bueno voy a hacer una cosa voy a separar las W y todo esto exacto sí que no parezca un enlace efectivamente voy a separar aquí me las junta aunque no me deja tío no puede incluir enlaces pero esto no es un enlace joder bueno a ver si yo que sé si pongo un guión que no sé ni cómo hacerlo a ver voy a poner un guión a ver si por en medio así no nos da por el culete oye que no me deja será posible a ver un momento como no me va a dejar voy a recargar el vídeo en la descripción del vídeo quizá también también en la descripción del vídeo sí casi vale no me deja porque no le sale de los huevos en la descripción del vídeo os dejo la página de este hombre donde podéis comprar el libro y ahí también tenéis enlace a la página de Kickstarter para para el libro para el libro de amiga así luego se borran los comentarios cuando acaba el vídeo sí también vale ya está disponible en la información del vídeo vale ahí tenéis la página del Bitmap Books este que es donde vende donde podéis adquirir el libro y pues tales y demás que tiene montado el tío con arte de Commodore 64 Lucas que perdona eras un aficionado a un poco un poco de tu vida hombre no hombre simplemente eso que estudié electrónica y como a mí siempre he sido muy cacharrero me ha gustado mucho lo que era trastear lo que había dentro de las y básicamente eso nunca me ha interesado montar un canal ni participar en un podcast ni nada simplemente pues conocido por afición y ¿cómo llegas tú aquí? si no es mala pregunta pues te digo la verdad que yo soy un poquillo entre comillas un poquillo raro y me gusta siempre mirar un foro de todo tipo y buscando y buscando no sé cómo fue pero di contigo bueno pues bienvenido seas ¿llevas tiempo siguiendo la actividad o has llegado recientemente? yo te digo la verdad creo que fue prácticamente desde hace 4 o 5 meses no más pues nada bienvenido seas y espero que disfrutes con con el contenido y que y que participas y que participes con nosotros cuando quieras ya ves que es tan fácil como que ponemos el enlace y y todo el mundo es libre de entrar participar dar su opinión y contar sus batallas que es lo de lo de lo que se trata al final de pasarlo bien y y ya está naturalmente eso y conocernos todos un poco más no sé qué más os iba a comentar no sé qué más os iba a comentar a ver qué tenéis por ahí el libro donde se puede comprar comodoro pasaremos por el facebook de mi sal nada lo tenéis en la información ya del vídeo vale en la información del vídeo si recargáis el vídeo ahora el directo ahí en la información tenéis el enlace para si os queréis meter y haceros con el libro lo que sea de todas maneras para el de comodores 64 os recomiendo que esperéis porque no vaya a ser que lo vayáis a comprar ahora y de repente os toca y te aparecéis con dos en casa que sería una jodienda brutal así que esperados y luego hombre la amiga si queréis contribuir pues se ha abierto el kickstarter faltan 17 días pero vamos el tío se ve que de 25.000 que pedía está por los 80.000 libras que lo ha superado con la gorra como se suele decir así que no va a haber problema de que el libro el libro va a existir sí o sí bueno ¿qué más queréis comentar? ya que estamos aquí hablando de lo retro sí bueno yo preguntaría a Lucas pues cuál es su sistema preferido si tiene sistemas retro físicos o en mulas mira yo por ejemplo te digo la verdad yo el primer ordenador que llegó a mi casa fue un mejor dicho mi casa no mi padre supuestamente dijo que era para mí pero era para él que fue un Aztran eres de los míos un Aztran CPC sí pero después del Aztran nos aburrimos y mi padre pues quiso mejorar un poco y compró el 286 Aztran 286 si lo conocéis el PC ¿no? ya sí y ya de allí prácticamente me quedé con él 10 años no estuvo mal no estuvo mal la amortización sí señor tuviste ahí prácticamente todos los 90 ¿no? casi sí sí prácticamente todo porque el 286 si lo recordáis el de Aztran tenía solo 40 MB de disco duro y un MB y eso prácticamente era una mierda ¿no pensaste que te iba a comprar una MIGA? no hombre mi padre en esa época tú sabes no teníamos dinero yo creo que tardamos 10 años porque fue lo que tardó en pagarlo y ya está no sé qué precio rondaría ese Aztran por aquella época imagino que un pastiz pero claro la MIGA estaba creo que de 69,900 porque ya bajó de precio ¿no? así de 90 pues quizá no hubiera mucha diferencia ¿verdad? también hombre tienes que pensar que yo era de mi bloque prácticamente el único que tenía ordenador con disco duro yo era el único todo el mundo tenía o tenía el Commodore 64 o Aztran CPC hostia que cosa el Commodore 64 era el único que tenía yo con disco duro y ya a partir de mi empezaron todo el mundo a comprarse los ordenadores por ejemplo el 386 el 486 o sea así directamente de los 8 bits al mundo del PC ¿no? claro a todo esto ¿dónde te encuentras ubicado? porque me llama la atención eso del Commodore que es siempre como la gente vamos a decir más clandestina y mandamos desde aquí un saludo a Vieno que sé que nos escucharán luego yo mis padres son de Jaén lo que pasa es que yo no nací en Jaén yo nací en Cádiz aunque después estaba tú sabes Rolando por algunos sitios pero que la mayoría de tiempo está aquí en Cádiz y allí se ve que dio más fuerte el tema o por lo menos por el ámbito que te movías tú del tema del Commodore ¿no? no, pero eso era más bien por barrios porque yo recuerdo barrios que todo el mundo tenía el no tenían o Alastra o tenían el Spectrum y entonces pues te rulabas con lo que tenían claro juegos que recuerdes míticos de aquella época que te hayan gustado pues hombre del TPC el único que yo recuerdo hombre lo que pasa es que yo soy muy malo de memoria no tengo no te puedo decir títulos pero el que jugaba mucho era el de la barrita el Arkanoi creo que puede ser ¿no? Sí, Arkanoi de Arkanoi el Arkanoi y 4 o 5 juegos más creo que eran los típicos juegos que se llamaban Astran tal pero no recuerdo mucho digo la verdad que no yo recuerdo más el 286 lo recuerdo más que estuve más tiempo con él ¿y ahí qué le diste? supongo las aventuras gráficas y todo esto eso no te iba sí, hombre allí lo que tiraba más pues teníamos por ejemplo el Ghost teníamos el Príncipe de Persia que jugaba mucho teníamos también no sé alguna alguna que otra aventura gráfica pero no la recuerdo el nombre bueno os dice por aquí Emilio de Makemule Games que en breve que entrará así que bien recibido será es una pena mira podría haber estado hoy aquí con nosotros el que es músico y compone musiquillas también pues podría haber estado aquí para donde claro se podrían haber tirado ahí el Higo Minolas lo suyo comentando comentando la jugada ¿no? seguro seguro vamos a ver esperad un segundo vale no creía que tenía que tenía por aquí hoy hoy os disteis cuenta de que va un poco de aquella manera lo de lo de Youtube que hay muchas veces que se entrecorta ¿eh? yo pensaba que me pasaba a mí solo que se va momentáneamente igual de verdad sí cuando se entrecorta uno a otro yo creo que nos hemos entrecortado más o menos casi yo no lo he notado conmigo pero supongo que no sé si lo llegasteis a a notar vosotros pero a César por ejemplo le pasó a Flunky le pasó sí prácticamente veíamos el vídeo y se había como cortado yo pensaba que era mi conexión pero no sé sí algo algo pasa hoy aquí por la mañana no sé si estarán toqueteando algo o no lo sé hombre sí jaja buenos días joder ¿cómo le va? ¿cómo le va? buenos días me pillo muy mal muy mal Emilio ¿me escucha? sí 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 vale vale es que se me estaba mezclando el sonido del vídeo que viene de pasado con este y me estaba haciendo un lío digo ¿quién me está hablando? nada me he perdido me he perdido ¿qué te ha parecido Emilio? ¿qué te ha parecido la entrevista de Mis Armas? me pareció excelente yo con Minola lo he estado siguiendo yo soy esa persona que sí que me como tú decías tú mirabas la portada yo sí que miraba el músico y a veces no me yo lo he dicho yo le digo le digo la verdad yo no no me fijaba quién había hecho la música ni quién la había programado yo con 14 años 15 16 yo miraba la cinta la portada cómo se veía por detrás del dibujo y a ver si era de océan y eso a lo mejor te daba una mejor sensación que a veces no te llevaba la decepción y luego abría la cinta y cuánto el tamaño pero nada más ni quién había programado ni la música yo soy sincero nunca nunca me dio por mirar todos esos detalles yo nada coger la cinta y meterlo en el espectro y jugar si yo la música a veces me fijaba de todo si me llamaba la atención obviamente porque había música que era yo que sé me hubiera gustado preguntarle varias cosas a Gominola lo que pasa es que en el móvil no lo sabía y mira hoy me enteré porque me lo vi todo de viaje a estoy en el trabajo y me comí todo el trayecto viéndolo y veo que no tiene chat y tratando de escribir la visarma por por el por el twitter creándome una cuenta en el twitter ojo que no tenía cuenta en el twitter con Maken Muguey pero bueno la cuestión es que me hubiera gustado preguntarle porque ahora ahora mismo hacer música en 8 bit la verdad que está mucho más fácil que antes antes como tú decías tenías que ser un ingeniero prácticamente si mi filosología informática si si ahora ahora con tanto plugin y tanta cosa al menos para el músico es mucho más fácil no puedes pensar en en una melodía y casi llevarla a cabo puedes meter canales ahí a punta pala ya sea con instrumentos reales o con 8 bit de hecho yo ahora mismo estoy haciendo una música para un RPG de tipo Zelda y sabes te das la libertad de hacer la música con violines y con instrumentos y te dice la gente mira estaría bueno hacerlo en 8 bit y lo único que tienes que hacer es cambiar los instrumentos nada más a ese punto hemos llegado con la música hoy a que no tengo que rehacer la música simplemente cambiar los instrumentos he utilizado en vez de un violín pues un instrumento en 8 bit y sin modificarla un poco porque a veces en el 8 bit no suena igual hacer un acorde suena una cosa horrible y y ahora con ya te digo es mucho más fácil así que ya ven que nos tienes que contar para los que no hayan visto tu canal este video del iPhone cargando un juego de New Spectrum con gomas ah y bueno tengo que avisarme a mi me ha dejado súper sorprendido ¿no? sí pero mira Marcos me recomendaste un programa tú sí 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 y funcionó funcionó funciona de puta madre el programa ese el el especietape estamos hablando especietape para ay espera vamos a poner te voy a enfocar ese es ese es este es y nada lo bueno es que puedes cargar los juegos directamente lo malo es que no hay muchos juegos para bueno al menos los juegos que yo quería descargar me quería descargar el DC ¿no? un juego y algún otro juego más y no me dice que no está disponible no sé por qué pero como programa está excelente aparte te cargan los juegos a la primera está mal bueno buenos días buenos días buenos días es que a ver es que estáis hablando del especietape que es una de mis aplicaciones favoritas en el iphone y lo que comenta aquí el compañero es que el DC por ejemplo tiene los derechos de autor todavía y el codemaster no lo suelta entonces por eso no te lo habrás podido descargar pero te enlaza directamente con la con la base de datos de de Word Spectrum y quitando ultimate codemaster usgold si no me equivoco y elite perdón usgold yo no me dejo descargar todavía no no usgold no es que no están no están en la base entonces esa es la razón por la que no la aplicación es excelente ¿sabéis si está para android? no no está no está yo la busqué y es que yo tuve un iphone pasé a android y otra vez he vuelto a un iphone y y bueno como ya la tenía no me acuerdo si es de pago o es gratis o es de pago no no gratis 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 vale vale es que yo claro al volver a meter mi usuario del apple store me he vuelto a descargar lo que tenía comprado y descargado entonces no lo recuerdo pero es una aplicación excelente la verdad y aparte eso sí tiene los tiempos de carga casi que los normales ¿no? sí claro el modo que yo te mostré Marcos en el vídeo que subí en el canal los tiempos de carga son muchos menores se ve que lo metes ahí a saco ¿sabes? tarda un poco pero no tarda tanto como como con el programa con el programa sí que tarda un poco más tarda casi lo mismo que con un cassette normal ¿cómo ha sido el vídeo de esa ampliación de memoria? ¿te ha costado mucho? ¿es difícil? ¿es sencillo? ¿es complicado? no mira honestamente estaba buscando información hacía tiempo de hecho había preguntado alguna vez por los directos y tal igual si alguien sabía ¿te acuerdas? creo que y tú me dijiste que hablara con con Javi Ortiz sí y justo cuando me decidí a escribirle a Javi Ortiz encuentro en Ebay a un tío que me vende y me dice kit de expansión de espectro todos los chips que necesita solo tienes que conectarlos y ya está dije ole como probar total ¿sabes? si no funcionaba perdía 30 euros me iba a cagar en todo pero bueno iba a intentarlo y nada los pedí le pedí información a esta persona que le compré es de Inglaterra le digo por favor tú me puedes poner una guía mínima ¿no? como por si las moscas porque yo creo que sé cómo es pero prefiero que me lo diga alguien que sabe y me mandó una guía súper explicada con fotos y digo joder y nada es ya te digo es simplemente ponerlo lo pones en la posición que él te dice y en teoría funciona ya está ya con eso ya tienes ampliada tu obviamente tiene que ser la Isue la 2 y la 3 la 1 no puede ser si tienes la de 16K la 1 no la no no la puedes ampliar y ya te digo yo tenía hay determinados modelos que no son no compatibles ¿no? me has dicho ¿cómo? que hay determinados modelos que no son compatibles con esa ampliación de memoria me imagino que es claro que será el tipo de memoria que utiliza porque la verdad es que no 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 me interioricé mucho porque ya te digo yo cuando cuando vi que que existía la Isue 2 en adelante dije perfecto ya está digamos ni me pijé porque la 1 no funcionaba yo ya tenía la 2 y como digo me llegó lo amplié y claro una gozada jugar a un juego de 64 en antigua de 16 ¿no? yo que sé Juanje me dice no no la amplié tienes que dejarla como como está sí pero claro yo lo entiendo a él porque él me lo decía desde el punto de vista de que casi una profanación de la Spectrum ¿no? porque aparte por detrás te sale una pegatina que dice 16 casi la verdad que estaba muy limitado muy muy limitado quería jugar algún juego de 64 y de 48 perdón y no no encontré digo 64 porque le prometía a Enrique la Spectre la Commodore 64 ahora que voy a subir y ayer estuve antes de irme a acostar estuve viendo si podía grabar y nada no no hay caso tengo que comprarme una cámara porque es la cámara que tengo bueno saludos para Nomita Warrior que se incorpora por ahí al directo buenos días y pregunta precisamente Roberto Herrera ah bueno dice la de la que va a ver la entrevista en mi periodo la pregunta la Escola de 3020 se quedó ahí vale en el tinte pero sí que se han hecho preguntas tuyas Roberto y pregunta que para cuando una entrevista a una tía para empezar el sábado con más alegría ahí proponen ya a la mítica María Wittaker no estaría mal ni nada menudos pájaros estáis hechos ah bueno y pregunta que vi yo por aquí agafe maestro a descargar ahora mismo supongo que se estará refiriendo lo de los espectros que si vale para todos los espectros la aplicación yo creo que sí ¿no? la 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 aplicación de la espectita tú tú tienes un 48k ¿no? sí yo tengo un 48k en el 48k funciona eso ya lo certifico yo no y en el 128k también porque vi que en las opciones tenía una opción que hablaba sobre la 128k no lo he probado no lo he probado porque no tengo una solo tengo esa pero imagino que también funcionará y después subí también uno de el de la este para ti Enrique también es para la amiga ¿así? sí solo tienes que cambiar a donde dice espectrum por amiga y te hace el wap o el mp3 para el formato de la amiga no está mal ahí vas a sacar petróleo Enrique lo que pasa es que no yo soy en ese sentido por ejemplo de sistema retro solo tengo físicamente el amiga ¿no? pero lo tengo todo con disquets tengo más disquets en el vídeo que hago de la amiga ya digo que existen los emprendedores de disquetera la aceleradora de la K500 que lo pones todo en una tarjeta de memoria y no tienes que preguntar absolutamente de nada pero bueno como es el sistema al que le tengo más cariño y al que más añoro y al que más ilusión me ha hecho tener pues lo tengo todo purista por así decirlo pero bueno que todas estas cosas están fenomenales y aparte es recomendable que siquiera comprar una amiga 500 en la actualidad pues que no se vaya a comprar ahora 10 paquetes o 20 de disquets pero va a costar un dineral se va a tirar meses grabando los juegos porque se tarda muchísimo en grabar y todos estos sistemas así están muy muy bien yo si algún día alguno se me rompe la disquetera o lo que sea puede ser que a lo mejor pues compre un emulador de disquetera y haga una cosa de estas pero de momento lo tengo en el sistema todo original el disquet el ordenador todo todo en el sistema puro por así decirlo saludos a Neolata que se incorpora ahí al directo así que bienvenido por aquí Noel y dice bueno Miguel como que pregunta por por Brácula que como no se conectó es que Brácula ahora tiene siempre horario nocturno entonces sale de currar los sábados por la mañana sale debe salir no se si es a las 6 o a las 7 de la mañana entre que llega a casa y no se que les dan las tantas así que estará ahí en el tercer sueño ya el pro de Jorge además anda anda jodidísimo con eso del tema del sueño porque está siempre en el mismo turno o sea no rota nunca es siempre noche sí, sí, sí o sí así que anda que se cae por las esquinas el tío es un vampiro dice Mr. Pelotazo CPC Droid que lo tenía en el último Samsung Galaxy y dice que te reproduce la pantalla de Last Trans puedes cargar los juegos tal como se hacía o automáticamente para los torpes Mr. Pelotazo pregunta del millón estamos hablando de un emulador de CPC o estamos hablando de de un programa similar al que estamos tratando aquí ahora el tema este como el especi-tape pero para cargar juegos en un CPC vamos un programa que hace de puente diríamos entre entre el juego y el Last Trans para no tener que grabar cintas o sería más bien un emulador puro y duro a ver si no lo puedo resolver ahí en los comentarios porque yo no soy de Android sino lo desconozco si nos puedes hablar o si quieres participar aquí en directo en la información del vídeo tienes para eso estamos en modo Free Admission para meterse y contar la batalla pertinente Marco te suena los Deep Ide Deep Ide si es lo que estaba hablando Enrique que son los nuevos sistemas estos que le metes una tarjeta a un ah vale si 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 una microSD si vale que los hay para las consoles de hecho fue Jorge el que analizó aquí en el canal uno para para no sé si es exactamente el mismo nombre Divide Divide algo así él analizó uno para Mega Drive en el canal no pero esos son los Ever Drive Ever Drive vale 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 si pero me suena eso del Divide el Divide va para los microordenadores digamos por ejemplo yo tengo el de la de la Commodore 64 entonces lo hace un chico ahí de País Vasco una presentación muy bonita ¿no? la carcasa y tal ya voy a hacer un video para ello y nada va de muerte porque tú no metes metes todos los juegos o programas que quieras de la de la Commodore y le metes un programa que a alguno le sonará el FB64 que es como una especie de explorador para la Commodore como una especie de explorador de fichero y nada ejecutas ese programa y tienes la lista de todos los juegos que has metido en la microSD y con el joystick te mueves seleccionas el que quieres lo ejecutas y nada juegas entonces simplemente lo que estás comentando es como si fuera un periférico que lo único que hace es leer la USB leer la microSD una microSD una tarjetita y está muy bien porque claro tú metes los formatos D64 en los juegos o los programas y los pones ahí y lo otro bueno que tiene es que porque la pregunta del millón es ¿qué haces cuando son multicassette? ¿te acuerdas que tenías cinco cintas? y yo decía joder ¿cómo haces para cargar cinco cintas? y el tío le ha metido ahí un código de programación un modo que tú dices bueno voy a poner por ejemplo el sac macana a este juego ¿vale? que se llevaba no sé si cuatro disquetes o tal entonces casete perdón entonces lo que hacía es creas una carpeta del juego y adentro pones un archivo que se llame uno dos tres cuatro entonces él solo lee el uno luego lee el dos luego lee el tres luego lee el cuatro y te lo cargas impresionante esta peña como se lo ocurre si es lo que decía Gominolas la gente que hace emuladores la verdad que son auténticos genios ¿no? porque poder emular eso de ese modo ya es una auténtica pasada el fuse que es el emulador de la amiga que hice ahí el video como que tú también lo tienes eso es una pasada digamos lo que se enrolla la gente hasta te meten el ruidito de cuando está cargando el juego como si fuera un disquet ¿sabes? eso es muy friki pero es espectacular ¿sabes? verdad y viene mi hija y me dice ¿qué es ese ruido? le digo no es el el disquet que está cargando y miraba el portátil qué disquet está muy bien currada bueno saludos para empajadores que yo no sé si lo había visto antes pero los saludo desde aquí a Tariscov y a Ventura Ibáñez Nomita Nomita cuando quieras echamos el street poker pero de par en par ponemos aquí y nos ponemos aquí en pelota y esto sube sube pero a tome la audiencia si cualquier día volveré con otro street poker que era con ganas de jugar al cover de el Sanquel que no fui capaz de cargarlo no sé qué no sé por qué pero no fui capaz de cargarlo que era el que se supone que tiene como vídeo animado y tal entonces me tiré por el street poker 3 pero si cualquier día volveremos a ir con un vidiaco de estos un poco ochonzón pues con todos los quebraderos de cabeza que tuvimos de pequeño con 14 15 años con las cargas y todo esto y con que fácil ahora lo hacen todo ¿verdad? de hecho por eso no tengo un espectro un físico porque digo entre las cintas y el tiempo que tarda y luego me va a salir de error pues me pasa un poco como comentaba antes con Minola con lo de volver a hacer música es como escalar una montaña que no sufres mucho y luego a ver no quieres volver a hacerlo pues me pasa igual no quiero pasar otra vez por lo mismo con lo de las cargas o que no me cargue pero claro al ver esto este vídeo que hizo ayer Emilio desde el iPhone poder cargar que eso seguro es un sonido limpio un líquido y seguramente sin errores pues eso está muy bien está muy bien no te haría pasar el sufrimiento de esperar unos 7, 8, 10 minutos y que luego no cargue prácticamente darías por dicho que el fuego lo carga ¿no? entonces no sé me hace pensar si comprar un espectro o no ya veremos ese vídeo me ha hecho darle empezar a darle vueltas ya pero por ejemplo yo echo de menos muchas veces los ordenadores modernos ya de esto de jugar con la carga en verdad es lo bonito de los ordenadores con el cargar meter los comandos y después saliera lo que saliese porque muchas veces no cargaba salía el error y adiós hombre yo os voy a decir yo muchas veces hay veces que no no siempre pero cuando me entra el modo freaky total yo me pongo aquí el emulador y los cargo los juegos tal cual me pongo el emulador de Spectrum y ahí me como las rayas como en la pantalla de carga y me tiro me tiro otras veces no a lo mejor si voy para grabar así rápido tal algún gameplay o algo para usar en algún vídeo tal pues no pongo la carga rápida pero si estoy así disfrutando yo que me apetece jugar un poco tal cojo y pongo el play allí y me la como entera la carga solo me falta el bocata de nocilla cualquier día voy a ir a por un tarro de nocilla y comerme el bocata veces tanto lo encargo que es grande es que el tema yo decidí empezar a tener las máquinas antiguas un poco por la experiencia del recuerdo de esos momentos cuando jugaba ya digo yo no soy un gamer de estos 20 mil millones de juego me pasa un poco como decía Gominolas más temprano he jugado determinado juego y a esos le he dado me pego unas palizas brutales y por ejemplo el Spectrum con el que me pedí una paliza brutal fue con el Barbarian después lo pasaron al Acomodores 64 lo jugué en la Comodores y claro yo eso sentía que estaba jugando a un guerrero el Barbarian estamos hablando el del Agüita o el Barbarian de Signosis supongo que el que es como el que está peleando así el que es como un Street Fighter exacto ver el que le podías cortar la cabeza a un tío era de futuro una auténtica pasada y nada era ya te digo una cuestión después tampoco es que soy un gran entendido de la Spectrum y de la Comodores porque primero me pillaron siendo muy pequeño ya te digo yo nací en el 80 entonces era bastante pequeño y después lo otro es que mi padre ni por asomo me iba a comprar un Spectrum entonces era como ir a la casa de un amigo ir a la casa de un primo a jugar claro era siempre limitado era creo que me lo compré ahora por eso porque en ese momento era lo limitado era lo que me costaba ir y me costaba jugar y todas esas ganas se me fueron como acumulando y ahora que puedo permitirme lo dije venga me compro una un poco tarde pero puedo sentir eso y algo que me hubiera gustado en su momento tener pero que no pude tener me pasa con prácticamente nos pasa a todos sí sí eso pasa mucho cuando quieres algo con muchas ganas en su momento no lo puedes tener y cuando tienes la posibilidad de tenerlo si ya pasó el tiempo da igual dices quiero mira yo antes de tener el plus top pues estuve dos años pues viendo una vez o dos cada semana cuando me invitaba porque yo se lo pedía cada día pero estuve pues jugando con una amiga tenía el comas el 48k en el año 85 87 estuve dos años detrás de que quería el ordenador el ordenador pues hasta que hasta que en el 87 el plus 2 a cambio del viaje al fin del curso que tampoco es que estuve dos años detrás de él de todas yo no digo nada dos años más y detrás de la amiga tengo que tener uno uno pues hasta que no pasó dos años y conseguí mi primer trabajo con contrato de verano por los tres meses pues tampoco siempre buscaba la ocasión pues para para tenerlo ya os digo ya el viaje al cine curso me sirvió para el plus 2 y mi primer trabajo en verano tres meses de verano me sirvió pues para la amiga ¿no? que ambicios sí vicios sí yo era pero no bueno pero bueno todos compartimos una afición ¿no? creo que todos los que estamos aquí jugamos juegos desde desde pequeño y aunque en más o menor medida seamos unos gamers o no lo seamos porque yo no me considero un ultra gamer yo por ejemplo veo los directos de de Lonnie cuando hacen los estos de preguntas y respuestas y yo no me entero ni de la mitad de las preguntas que están diciendo honestamente yo tampoco Emilio que yo digo joder a ver y ahí lo pruebo ¿sabes? cuando veo digamos yo entraría en un programa de estos uno de estos de preguntas y respuestas y quedaría eliminado el primero y lo digo con total sinceridad y sin temor ¿no? porque porque me gustan los videojuegos pero pero bueno cada uno tiene unas limitaciones ¿no? yo que sé es como todo ¿no? yo tengo un amigo que juega al Pro Evolution y yo no quiero jugar con él porque cada vez que juego con él me pego una paliza del siglo ¿no? entonces prefiero jugar contra la máquina en fácil que le puedo meter 18 ¿no? por ahora no, no yo creo que están en las capacidades de la gente de poder jugar ¿no? a veces yo me me enroscaba mucho en un juego hasta que lo terminaba y quizás en terminarlo me tiraba muchísimo más tiempo sin ir más lejos con la recreativa ahora me pillé la recreativa y claro si yo tuviera que me terminé el Sunset Raider por ejemplo el de los pistoleros y claro si yo me hubiera tenido que gastar la cantidad de pasta con la que me lo terminé es que me dejó un año de trabajo le he metido ficha pero de un modo era yo lo veo a Marco Marco se llama ¿no? el chico de los cinco duros Néstor 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 perdón Marcos Martín Marcos Martín sí también Marcos Martín ese Marcos Martín es Marcos sí Marcos es el de los cinco duros yo veo Marcos Martín tiene su castor con cinco duros Marcos Martín tiene un canal y Néstor es de con cinco duros del canal con cinco duros que es tan ah pensé que era el mismo mira ahora me ha sacado de me ha sacado de de una duda pues yo veo al chaval de con cinco duros y me quedo flipando porque lo veo como se mueve y no sé en un shot en up por ejemplo es que no duró ni un segundo empiezan a venir bolas por todos lados y me matan a los dos segundos y digo joder enrique sí te pregunta por aquí Tarisco que aprovecho para decir que si queréis preguntar algo si podéis poner la palabra pregunta adelante para que nos haga a nosotros resaltado en verde de puta madre y también que en la aprovecho para decir que que si queréis participar aquí en directo en la información del vídeo tenéis el enlace pincháis si estáis aquí con nosotros y en la información del vídeo para aquellos que os incorporáis ahora tenéis un enlace a una tienda donde se vende un libro de Comodores 64 que próximamente vamos a sortear aquí en el canal gracias a la aportación de Alex un chico que está exiliado en Londres como aquel que dice está en Londres y me lo ha enviado os me llegará esta semana supongo así que próximamente vamos a sortear ese libro y ese hombre que hace el libro Sandiller también está currándose uno de amiga igual que el de Comodores 64 y está en Kickstarter así que podéis contribuir a que a que salga adelante aunque bueno realmente la el Kickstarter lo ha superado a falta de 17 días lo ha superado con creces con muchas creces de lo que de lo que pedía bueno la pregunta que se me va ya sabéis pregunta delante de de lo que queráis preguntar que que si la Xbox que se la puedes poner a una tele LED actual Enrique bueno la podéis ponerse por un euroconector a una tele actual lo que pasa que no sé si por HDMI o no no creo pero por un euroconector aunque sea una pantalla LED pero yo no la pondría nunca yo siempre en mi opinión de una Play 2 o una Xbox para abajo para mí todo tiene que ser particularmente o sea cada uno lo pone como quiera pero siempre tiene que ser una tele de tubo para mí te la enchufas a esa que tienes detrás ¿no? exacto Play 2 Xbox para atrás Super Nintendo Mega Drive la NES Master System todo la Miga todo en pantalla de tubo que para mí es la resolución adecuada para esos sistemas a partir de una Play 3 pues sí que la conectaría a un cable HDMI o una pantalla LED pero todo lo que es pantalla Play 2 Xbox para atrás en mi opinión lo disfruto mucho más muchísimo más en una pantalla de tubo incluso si comprar una recreativa la pediría en una pantalla de tubo aunque sé que se pueden poner los filtros y los scanlines y todo esto la pediría en una pantalla de tubo porque aunque sea muy parecido o los efectos de la LED están muy conseguidos con los scanlines esa radiación que emite el tubo no la da una pantalla plana y te pone los ojos rojos fíjate en lo que te voy a decir Enrique es algo muy personal yo siempre he defendido el tubo en el sistema retro porque es como lo he vivido y como lo veo entonces conectar una Mega Drive o una Miga o algo en una pantalla LED no lo concibo porque no lo veo y no lo disfruto no estoy viendo lo que recuerdo pero eso es personal A mi los emuladores me gusta ponerlos sin filtros me gusta ver los píxeles que se vean bien gordos en pantalla no sé por qué pero no me gusta ni usar ni scanlines ni bueno menos de modo sigles de esos de no se quede suavizado de no no a mi me gusta que los muñecos se vean bien cuadrados con sus píxeles Exacto entonces en los emuladores que tengo en el ordenador por eso compré este conversor que te cambia la señal VGA te la pasa a RCA y entonces cuando emulo no sé por ejemplo el Spectrum no lo juego en la pantalla LED en la pantalla plana sino que lo que hago es con la múltiple pantalla jugarlo en el televisor de tubo entonces no tengo que poner filtros ni escala ni nada porque ya la propia tele de tubo me hace ese efecto ¿no? y es como lo recuerdo entonces por eso digo que a mi yo una Xbox aunque se pudiera arrancar una pantalla plana pues no lo haría ni la Play 2 la Play 2 también la tengo en la pantalla de tubo y de hecho en el armario tengo dos o tres tengo una aquí de 20 dos o tres de 14 en el armario porque es algo que a lo mejor se irá perdiendo lo que sea y me hagan provisionando para el cataclismo final como ocupan además verdad las hijas de puta ¿eh? yo tengo 7 o 8 tío también yo me sacaría por gracias que me dejó meter la recreativa en un sistema retro yo siempre lo he dicho tendrían si van a fabricar ahora cosas retro y cosas nuevas retro que fabriquen por favor teles también de tubos ¿por qué? por supuesto porque para mí es lo más importante en el sistema los de Factory Arcade que tú estuviste ayer en el directo de Gabbard yo también estaba allí en Factory Arcade ellos sí que hacen tienen un modelo con el tubo sí hacen un modelo con el tubo también con el tubo yo lo vi lo que pasa que varía un pelín más caro porque bueno ya sabes lo del tubo son nuevos los tubos no son utilizados ni nada pero no me gustó mucho porque calentaba demasiado y después también el tema de ya te digo honestamente me ajusté muchísimo al precio a lo que menos podía porque yo qué sé yo Emilio las he visto funcionar con LED sin tubo y son son muy muy fidedignas a lo que anteriormente nosotros jugábamos muy muy es una cuestión purista mía es una cuestión pura mía pero que nadie se piense que se ve se va a ver mucha diferencia no no están muy afinadas muy afinadas Enrique Enrique una cuestión es que claro a ver yo también soy impurista yo prefiero el monitor pero sí que sí que reconozco que los filtros que maneja el MAME lo clavan lo que pasa es que un tío como yo por ejemplo que tiene una Green Gold de Cobielsa con un monitor de 28 se me jode el monitor qué cojones hago tío qué monitor TFT le meto a eso tío además panorámico le pones un proyector y te cuesta más barato ya te digo ya te digo claro claro es que hostias tío pero claro qué monitor TFT le metes a un mueble así tío sí sí es que claro también también depende del mueble yo ya te digo que cuando antes de comprarme la recreativa estuve viendo muchas opciones muchos sitios y tal y cual y cuando vi las de Factory Arcade me parecieron aparte que estaban muy bien muy bien fabricadas me recordaron la primera vez que las toqué me recordaron eso la sensación de su momento cuando jugaba ¿no? obviamente que es la sensación estándar ¿no? porque si tú jugabas a juego yo qué sé a estos que la pantalla la tenías de forma horizontal pues nada chicos a eso no vas a poder jugar ¿no? no los vas a recordar igual porque los veías desde arriba ¿no? pero la verdad es que están bastante bien logradas la pantalla es una pantalla que ya te digo es un TFT pero con los efectos del MAME queda de puta madre está muy bien yo lo digo si no me lo pareciera diría no es lo mismo no está realmente muy logrado con la ventaja de que es una pantalla totalmente nueva no lleva el tubo sí, sí yo creo que anoche viene en el directo si la compras de tubo si te pasa algo en el tubo o lo que sea pues seguramente lo vas a perder y vas a perder que acabas poniendo una plana igualmente ¿no? y yo anoche viene en el directo que también mostraban esta que tiene la doble marquesina esta bueno la marquesina con el con el LED ¿no? si eso es una locura yo la he visto y es una locura es precioso eso yo honestamente no me la compré porque no me llegaba el presupuesto ¿no? pero si realmente te lo puedes permitir la verdad que es una pasada bueno si seguisteis el directo de Gagas veríais esta que comentas ahí mismo con el atel ¿vís con los ojos cómo se movían? quedaba precioso estoy viendo aquí que se tiraron siete horas nosotros bueno lo que pasa hubo un tema del directo de Gagas que lo diré no, no, no no puedo creer controversias pero por ejemplo la gente de Factory Arcade presentó para mí una alternativa que puede ser válida o no y vi que en un momento se atacó bastante ¿no? por el precio cosa que no me pareció muy correcto porque esto es como todo ¿no? esto si lo quieres comprar te lo compres y si no quieres no te lo compres nadie te obliga ¿no? y después el precio que se pone pues es un precio que alguien pone ¿no? dependiendo yo que sé si yo hago no sé cualquier producto yo tengo unos costes y quiero unos beneficios por ejemplo y yo pongo el precio y ya te digo nadie obliga a nadie a comprar yo cuando me interioricé muchísimo antes ya te digo de comprarme el Arcade meses viendo opciones dentro de España y fuera de España que podían llegar por ejemplo Reino Unido ¿no? y los precios más o menos todos oscilaban en lo mismo y los que eran muy por debajo pero es que eso era una nada no digamos eso no era una Arcade eso era un un pedazo de madera vinilado que para colmo eso lo tenías que jugar prácticamente de rodilla porque eran súper pequeños y y que me digas no y abres aquí y le sacas el teclado y el ratón y digo eso tengo en mi casa tengo yo ¿sabes? ya los acabados que a lo mejor no son todos profesionales que presenta la gente de Factory Arcade no eso es muy profesional un saludo desde aquí que además se enrollaron mucho mandándonos también en su día camisetas y y a veros y eso para sortear aquí en el programa cuando los tuvimos ¿te acuerdas Enrique? que te había escrito Rumpins estaba en París sí, es verdad estaba en París bueno empezaba entre yo y estaba en París sí, estabas tenemos ahí un directo muy 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 movido aquel día estabas allí en en cómo se llamaba la tienda que no me acuerdo joder Maxi Games en Maxi Games joder se llamaba Maxi Boom no, se llamaba Maxi Games pero yo en el directo con los nervios y todo decía que se llamaba Maxi Boom y era Maxi Games y yo aquí en Maxi Boom en París la gente mirando Maxi Boom a ver, mirad pregunta por aquí Miguel Cogu que pregunta por los dos muñones volveremos hicimos ahí otras pruebas y tal volveremos volveremos no sé cuándo pero sí que vamos a hacer vamos a hacer más partidas con dos muñones y esperamos hacer una algún día con varios jugadores alguno de estos que se pueda jugar tres o cuatro jugadores de en plan pues eso Sunset Riders el de las Tortugas Ninja el de los Simpsons alguno de estos para montar más comedia todavía y ver los hiper paquetes que somos jugando Emilio te pregunta espera que no lo la perdí ahora veis por no tener vale sí DJ Diego ¿cuál es el canal de Maquemu para suscribirme? Maquemu Wings Maquemu Wings lo pongo por ahí hola algo más había algo más bueno Juan de nos habla del Otla sí el Otla es el el programa que usas tú Emilio en tu último vídeo del canal para la emulación esta de las cintas ¿no? sí sí no tiene nada que ver con con Mac como tal lo he intentado juntar un poquito con Mac ahí haciendo pero bueno es que se me está haciendo un tema raro porque quiero quiero empezar a meter más cosas como gameplay ya has visto el Dino de Day también me dio pie para hacer algo en Mac con la emulación y ahora por ejemplo el último juego que porté que que lo recuerdo bastante porque jugaba con amigos era un juego muy social el Virtual Tennis el primero no sé si le di madera en ladrincas le di madera en ladrincas pero de la buena sí sí un juegazo una una para jugar con con colegas ¿no? aparte lo bueno es que lo porté al Wine Skin y como tengo conectado el mando ese ese joystick ahí pues directamente no tuve que ni configurar me lo tomó a la primera y ya jugando hablando de Sega tengo yo en el Wine Skin también que porté no hace mucho el Low Run 2 juego que yo le metí mucha madera en la Xbox original la que tiene allí detrás Emilio y lo porté y tengo pendiente de hacer ahí un análisis gameplay porque para mí es una pasada recupera el espíritu del Low Run original y yo creo que me vais a permitir aquí que profane el nombre del original pero es que yo creo que lo supera es una puta pasada más la versión esa de el SP este Low Run 2 SP yo en la Xbox era Low Run 2 a secas pero el SP tiene los circuitos que tiene el 2 el 2 normal más otros que añade del SP tiene como vamos a decir como si fueran dos recreativas diferentes ¿vale? entonces está de puta madre está de puta madre a mí me gusta tiene una jugabilidad indiablada es criminal ese juego es brutal si no lo habéis probado ya estáis tardando Marco tengo una pregunta para ti ¿llegaste a Italia ya? ¿que si llega a Italia? sí con el camión dichoso ah con el camión ya me iba a decirte sí estuve varias veces en Italia no 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 con el camión con el camión con el camión sí que llegué tío sí que llegué estuve ya en mogollón en mogollón de sitios en mogollón de sitios la cosa que es que vi dos videos y todavía no he llegado a Italia ¿dónde llegué? a Italia joder que buenísimo el Euro Truck Simulator no la verdad es divertido se ve muy divertido no soy ese tipo de juegos te lo había comentado pero te digo que viendo tu video me han dado ganas de probarlo así que ya te relaja mucho tío es simplemente estar ahí conduciendo tranquilamente sin ir corriendo ni checkpoints ni nada estás ahí simplemente conduciendo llevas la carga de un sitio a otro te pones ahí la musiquilla con la radio o lo que te venga en gana y estás ahí de puta madre tío a mí me relaja tío después de tanta emoción y tantos rollos que sea fifas que sea el basquet que sea los tiros me pongo ahí no tengo nada que hacer y a conducir y a tomar por el culo no hay que pensar más si sí la gente se ve muy muy relajado el juego ¿no? yo me descargué uno que se llama Farm Simulator me duró en el caso diez minutos y lo pinté la granja y yo como era lo mismo lo que pasa tienes que ahí yo cuando vi dije no esto no 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 sé es que me imaginé algo más parecido al Sin Farm no sé si alguno lo jugó que me encantaba ese juego que tenía hasta su típico cada X tiempo tenías la competición del caballo más guapo y tú tenías que tener el caballo cerradas ¿no? pero son jugadores pero tienen su historia son muy pareces pero ¿el de la cabra el de la cabra ¿el de la cabra la habéis probado? por casualidad también no mi hija mi hija lo tienen pero muy por la mano de hecho creo que tiene una cabra diabólica el otro día lo estaba viendo y ya estaban demoniada la cabra y digo ¿qué están jugando? no el otro día además vi una paranoia que yo no sé si era de coña o es de verdad estaba en Kickstarter de un simulador de roca o de una piedra o de una historia flipé en colores y digo yo no esto es verdad no lo sé si me quedase un poco pilladete no sé si sería en plan comedia o sería no, no en serio va en serio eso es que nunca me lo he ido Enrique te preguntan por aquí Juan de que si has probado el MAME HLSL que te simula las teles de tubo dándote la curva y todo sí bueno Juan de 30-50 ¿verdad? sí también recomendar su canal que sube muchos temas musicales de juegos de amiga si alguien no lo sabía y le interesan los temas musicales Juan de 30-50 en su canal sube va subiendo temas musicales también no, pero me parece que lo ha comentado en algún otro en algunos otros directos esto de del MAME HLSL no estabas suscrito Juan de te pido porque no sabía ni que tenías canal tío así que me vas a disculpar de acuerdo a la contribución que estás haciendo a este me vas a disculpar pero le acabo de solucionar el tema dale Enrique perdón sí pues no pero creo que Juan de la comentada en algún otro directo que en los comentarios que sí que lo emula bueno de hecho yo antes hace un rato he comentado que los que he visto yo en Factorial KD son prácticamente lo mismo que el tubo o sea está muy no sé si llevará el mismo sistema o no llevará el mismo sistema pero que está muy bien pero que es una cosa personal propia esto es como yo que sé es como cuando en el móvil tienes a lo mejor un pequeño píxel muerto que todo el mundo dice que no pasa nada pero tú solo ves ese píxel muerto pues vendría a ser lo mismo no es algo personal pero que bueno que es que es algo más recomendable poner en la pantalla LED y nueva más duradera quizá que el tubo y con menos problemas pero bueno es que es como como lo recuerdo y por eso te digo si yo ahora emulo desde mi o de Spectrum o el Renegade pues lo he o sea lo he probado y es que no lo disfruto en cambio con el conversor de VGA a RGA lo pongo en la tele de tubo y me viene a la mente mi niñez jugando ese juego no sé no sé si será algo psicológico o sensorial pero lo percibo así pero bueno el emulador este como uso el Xbox para emuladores que estoy súper encantado una consola que podéis encontrar por 30 euros 40 euros o 50 y ahí podéis meter todos los emuladores de Nintendo Super Mario Nintendo Mega Drive la PC Engine yo estoy disfrutando muchísimo muchísimo y conectado a una tele de tubo sin ningún problema pues la verdad es que estoy muy 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 contento con la Xbox porque es encender y jugar y apagar o sea no necesito ya encender el ordenador cargar el emulador activar las múltiples múltiples pantallas para ponerle la tele de tubo y jugar desde aquí no ahora enciendo la Xbox y al momento selecciono el emulador del juego y para parar igual le doy al botón de power y apagar y ya está y fácil rápido y contentísimo con la Xbox dicen pajadores por cierto poner a ver si os acordáis de poner la palabra otra pregunta para que delante de lo que queráis poner para que no se nos vaya la pinza o no se me vaya la pinza y se me pase alguna xbox por ejemplo de empajadores se puede conectar un disco duro o un myflash como chitearla ahora no sé estaría bien un video de Enrique dando consejos de compra de la Xbox si a ver de compras con Enrique lo podría hacer pero claro tendría que empezar a buscar más información más detallada explicar un poco bien el myflash que yo sepa solo tiene conexión para Wii PS2 y PC no tiene la clavija para Xbox pero bueno con el mando yo juego bastante bien no sé si existe algún adaptador de myflash o de PS2 o de PC para Xbox no sé si existe y de hecho aunque lo hubiera a mí me resultaría un poco incómodo jugar porque si yo tengo aquí el myflash pues no sabría dónde ponerlo porque o pongo la cara delante de la pantalla para apoyar el myflash o no tendría no tengo espacio para apoyar el myflash y que me quede la pantalla que es de 20 o 21 pulgadas a una distancia razonable para que no me moleste la vista y con el mando estoy contento tampoco me lo he planteado utilizar un stick un stick arcade para Xbox con el mando pues juego bastante bastante que hasta ahora usaba el myflash porque lo tenía aquí al lado y me iba bien tenía más espacio no tengo más espacio en la mesa que aquí con la tele tan pegada aquí pero no lo sé pero si quiere un vídeo de Xbox y analizándolo más pues yo me lo miro me lo estudio un poco y luego pues podría haceros un vídeo si lo quiere no hay problema hombre gafe 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 igual tiene ahí problemillas configura ahí lo que tengas que configurar y avísanos cuando ahora te vemos te vemos no sé si nos oyes hola ahora sí ahora ahí está buenos días eh nada a ver paso a saludar buenas a ver a ver aviso no sí sí ahora ahora es que no sé hoy debe de ir también un poco el invento este no debe de ir fino esto no me va fatal esto y se te entrecorta a ti bastante y se me corta bastante bueno pues nada quería saludaros y todo eso ¿entendré? gafe un saludo que gafe ha hecho un último vídeo nos enseña un montón de juegos originales de amiga es es la persona que más que la única persona que he conocido con tantos juegos de amiga original sí 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 porque el 99% teníamos todo todo pirata y cuando empezó él ahí a sacar un juego y otro y otro y otro y otro y bueno pero cuánto se compró este señor original de madre mía la ruina para mis padres la ruina sí pero bueno muy bien que los conserves ¿eh? sí claro ¿cómo no los voy a conservar? si valían dinero ¿qué? era lo que era lo que os oigo muy mal no me voy a tener que ir porque bueno que lo que quiero decir es eso que que cuando te compras un ordenador y vives en una población que no que no tiene nadie el mismo ordenador que era una putada claro claro y había que comprar y pero si no recuerdo mal creo que una vez comentó que los compraba a Yoret por correo o algo así ¿verdad? a Yoret Freebite había un grupo que se llamaba a Yoret Freebite y sí eran los que más material pillábamos porque aquí estaban que joder que nunca me acuerdo tan famosetes en Gijón algo en la puta tío se me olvidó el nombre estaréis hasta los cojones de verlo en las intros de juegos de amiga o sea en las intros en las intros piratilla ¿cómo se llamaba la gente de aquí de Gijón? de hecho Juan G y Diego y compañía desde Ceuta pillaban material aquí me dijeron esto era un intercambio cultural era increíble no había internet no había nada pero fluía la pasta y el correo y no me acuerdo ahora cómo se llamaban estos hombre joder yo yo tengo juegos grabados que sale pero de gente de Oviedo o sea los que hacen el crack ese que se dice crack la pantallita que se llama al principio si el crack si pone eso Oviedo ¿cómo era? ¿Beatle puede ser? no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo como eran yo una vez Toaz Toaz ¿os suena Toaz? Toaz como el Toaz de Mario Bros y de todo eso de Mario pues Toaz Toaz se llamaban esta gente de Gijón y ponían el icono yo me acuerdo que tenía un Defender of the Crown de Toaz y el icono donde pulsabas estaba craqueado y eran como las letras de Toaz haciendo así como la flecha como si fuera el mismo icono del Defender of the Crown pero con ponía Toaz lo recuerdo perfectamente pero si si que tuviste mogollón mogollón de juegos eh tuviste mogollón de juegos originales no conocí tampoco nunca nadie y yo me incluyo que yo tuve pleno 100% yo digo si exceptuamos los que tú enseñaste del After the War y eso que yo los tenía porque los regalaron con el ordenador yo hice un pleno al 15 pero completamente con el Astro el Astro Marine Corps de Amiga que es una maravilla y que tiene una banda sonora cojuda diga a Flunky lo que quiera decir le metió caña a la banda sonora de la MC con ese funeral galáctico que dijo ese funeral galáctico como dice él que es una maravilla o sea que puedes poner las canciones que están están en Youtube o te las descargas te las pones en el MP3 es una preciosidad andar escuchando eso andar viendo el mundo viendo las maravillas las creaciones escuchando esa banda sonora que es una preciosidad es de las pocas no sé si se me escucha no sé si se me escucha muy entrecortado yo os estoy fastidiando el directo así que me voy a ir ¿vale? vale como quieras gafes sí se escucha entrecortado pero bueno más o menos se te entiende ah si se me entiende me quedo si no es que claro como yo a vosotros si os oigo a veces no se corta a veces pero se te va entendiendo sí se te va entendiendo sí si oyendo se me entiende muy mal así no me lo quiero ni imaginar bueno voy a salir y os voy a seguir viendo ¿vale? que un saludo que ha estado muy bien ha estado muy bien la entrevista a Gominolas pero yo tengo una pregunta ¿a qué clase de músico le gusta hacer una entrevista a la mañana porque es que no lo entiendo no lo voy a entender eso no podía almorzar antes podía haber almorzado antes pero bueno ha sido una pasada sí hombre que me lo paso muy bien hasta ahora la verdad es que quiero agradecer que seguro que muchos de los espectadores se han puesto en el despertador para no perderse a la 9 la entrevista con Gominolas fue una jodienda fue una jodienda no poder haber empezado más tarde pero bueno ya digo esta gente es de agradecer que nos presten su tiempo y bueno me pidió que si podía ser a esa hora y lógicamente yo accedí por cuestiones de eso que ya que ya que te enrollas no vas a a poner tú los tiempos ¿no? y si te dice a las 8 hubieras dicho a las 8 a las 8 de la mañana no pasa nada aquí estamos a las 8 todos clavados si porque ya que tienes la oportunidad de hablar con alguien así que siempre va a contar cosas pues yo creo que muy interesantes por lo menos a los que nos gustan a los que nos gustan estos temas son cosas muy interesantes que van a quedar ahí para la posteridad para alguien si lo quiere consultar en su día más adelante para hacer pues yo que sé desde un libro hasta un vídeo hasta lo que le dé la gana pues siempre va a tener ahí ese material a su disposición y joder no se puede perder bajo ningún concepto una cita así por temas de incompatibilidades de horarios hay que hacer todo posible por cuadrarlo como sea entonces él dijo que si podía ser a las 9 pues a las 9 estuvimos ahí como osos quitando un poco ahí la legaña todavía con el sueño pero bueno despertamos rápidamente pregunta de si Emilio yo lo de Gominola es que no me lo voy a perdonar es que me pilló ya te digo tengo más de una hora de viaje hasta el trabajo y y empecé a escucharlo ahí en el móvil ya viniendo para aquí y buscando buscando si se podía escribir en el chat es que es una mierda la aplicación de YouTube para esto para los teléfonos y para por lo menos supongo que será igual en Android me imagino por lo menos aquí en IOS da igual la del iPad que esta que no trae que comentarios deshabilitados no sé qué pone yo en el IOS me ponía comentarios deshabilitados y no podía hacer nada y te escribí por Twitter pero ya te digo que no oye y por qué el Twitter yo no lo tengo abierto por qué cojones no me no me notificó bueno notificará cuando le sale de los huevos esto es lo de siempre no porque quizás es que yo no sé usar el Twitter entonces ah vale pero mira tengo que no pues no tengo nada tuyo notificaciones tío no pues no sé te puse por lo que te escribí en el muro del Twitter yo que sé vaya a saber no tengo no sale aquí nada claro tienes que escribir arroba adelante arroba avisar en este caso lo tengo yo aquí puesto y luego escribes lo que quieras eso 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 arroba avisar joder y por qué no me no me sales bueno no me sales aquí a ver Loni porque no soy un como que nombre pusiste a todo esto como que no tengo ni idea es que estoy un negado con el Twitter ya te digo como como la la mayoría de la gente con la que contacto no lo usaba en Argentina no es el más usual es el Facebook entonces tenía todos mis amigos en el Facebook y la verdad que el Twitter no lo tenía creo bueno de todas maneras si no en el Facebook estoy con mis arma buscas mis arma y si algún día necesitas poner algo ahí o lo que sea lo puedes ahí me hubiera gustado preguntarle muchas cosas sobre todo tú sabes yo ahora mismo hace tema de un año y medio he empezado a hacer música para videojuegos y llevo muchos años como músico y como temas de música sin ordenador y tal y cual eso ya llevo unos más o menos cuando empecé fue en el año 99 más o menos con el Cool Edit 2000 se llamaba con el primer multipistas tenía cuatro canales y con ese empecé lo que es mi andadura en multipista ¿no? todo lo hacía a nivel de instrumentos grababas una guitarra grababas otra guitarra grababas un bajo grababas una voz y después no lo escuchaba nadie porque era un pero bueno y ahora hace ya te digo un año y medio me atreví a empezar a hacer música para juegos ya habiendo ya metiéndome muchos años con la música habiendo aprendido a tocar otros instrumentos y estoy ahora mismo con un par de proyectos que no sé si llegarán a buen puerto no, no lo sé no tengo ni idea pero al menos para mí es la experiencia de componer música para juegos cosa que a mí me hacía mucha ilusión ¿no? y lo otro que son proyectos totalmente dispares entre sí uno es un juego de coches que Enrique ha visto ahí una canción que es la de entrada de juego es como un rock and roll de tal después hay otro que es un RPG que entonces como está ambientado en un mundo medio apocalíptico pues es una música entre fantástica pero con toques utilizando básicamente escalas menores para que sea un poco digamos para que no sea algo como el Zelda ¿no? que el Zelda usa muchas escalas mayores y es más tirando alegre esto es un poco más oscuro al usar escalas menores pero tratando de llevar eso el otro proyecto es un MOBA como el League of Legends también llamémosle pero para móviles y ese claro es música tipo épica ahí en plan mucho mucha acción y mucho tambor y mucho y el último proyecto es un proyecto que es el último que he empezado que es un juego de terror no sé si continuará ese proyecto la verdad me contactaron me dieron unos bocetos más o menos de imágenes porque como imagino que eso me hubiera gustado hablarlo con Gominola cómo se trabaja ahora y cómo se trabajaba antes ahora básicamente te dicen mira el juego va a ser así y te dan un boceto pero todavía no está definido tú nos puedes hacer algo como para para ver vale mira tú haces algo en base a una imagen o un grupo de imágenes que te den entonces yo básicamente miro esas imágenes y siento la sensación que me producen ¿no? y hago lo que lo que yo creo y después están las limitaciones técnicas ¿a qué me refiero con limitaciones técnicas? por ejemplo en el juego del MOBA por ejemplo para el mapa me habían pedido que fueran loops de X cantidad de compases que no fueran canciones enteras cuando estás dentro del mapa para que eso se fuera repitiendo y que después el formato para que se pudiera generar bien en el loop fuera un WAP por lo cual al ser un WAP que no sé si tú sabes de formatos de música el WAP es un formato sin comprimir a diferencia del MP3 pues ocupa una barbaridad a nivel de capacidad de digamos de capacidad de almacenaje ocupa mucho menos un MP3 ocupa 5 megas quizás una canción entera y un WAP 8 compases ya me ocupa eso entonces son ese tipo de limitaciones que he tenido que ir entreverando y otra de las cosas que me llamó la atención que dijo Gominola y que a mí al menos me pasa es que a mí también me piden los efectos sonoros no sé si eso ahora es un y claro yo soy músico ¿sabes? y me dicen bueno acá necesitamos ciertas voces y una voz femenina y lo más cercano que tengo es mi esposa y mis hijas ¿no? y venga vamos a grabar y hay juegos por ejemplo hay juegos donde se escucha mi voz procesada pero es mi voz después sonido pues sonido con lo que encuentro con lo que yo creo que puede funcionar y después si yo veo que hay sonidos que no los puedo conseguir porque no tengo los medios necesarios pues ahora mismo en el mercado hay un hay tú puedes comprar librerías con sonidos ¿no? fue el caso del juego de coches yo no tenía 20 motores sonidos de motores ¿sabes? no de hecho no tengo ni coches ¿sabes? y tampoco me iba a ir a poner en el coche de alguien a meterle un grabador ahí entre todo porque me iba a sacar entonces lo que hice fue básicamente invertir un poco de dinero y comprar una serie de motores sonidos de motores distintos y por programación lo que se le hace es el tema de velocidad ¿sabes? que cuando tú aceleras sube lo que sería el pitch y claro está bastante gracioso porque también te vas metiendo un poco en la programación y yo soy un negado con la programación pero mira me ha tocado meterme porque tengo que estar ahí a veces yo tengo que probar los sonidos y viene el programador y me dice mira este es el script aquí lo tienes si necesitas modificar algo tienes que modificar esto aquello y a la larga lo terminas entendiendo el script ¿no? y dices joder no pensé que que esto me iba a pasar ¿no? que meterme a la programación a través de la música cosa que yo la programación ya te digo la veía muy lejana y bueno son los proyectos en los que estoy si tienen ya te digo buen puerto ¿no? no lo sé eso no depende de mí pero al menos como experiencia mira sirve para 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 eso para para decir mira pude hacer música para juegos de distintos géneros y también meterme en eso hacer música que no fuera lo que yo hacía con grupos de música yo hacía rock and no rock and roll sino rock alternativo y y en una época trabajé como sesionista para aquí en España apenas llegué haciendo para grupos de rumba si, si y eso bueno rumba flamenco y y lo que hiciera falta había que que sacarse la pela de algún lado ¿no? sí y y venían y te decían bueno necesitamos que graves esta línea de bajo porque el bajista o se lesionó la mano o a veces porque no le daba en estudio hay muchos hay mucha gente que que toca en grupos y cuando tiene que grabar en estudio pues no le sale y claro si se tiene que poner a practicar las veces que necesitan un estudio eso son horas en el estudio te cobra una pasta importante y a veces le sale más a cuenta llamar a alguien pagarle algo de dinero y que te lo grabe en una o dos sesiones nada más no sé si se entiende lo que digo sabes que quizás el bajista de ese grupo no le salía una línea del bajo de su propia canción grabada en estudio porque claro tú lo tocas con los colegas y si hay ruido pues no pasa nada nadie se entera pero cuando estás grabando un disco si hay ruido canta por todos lados eso entonces a veces dicen prefiero que pagarle algo de dinero a un tío que le salga de una porque tiene mucha experiencia en estudio me lo grabe y listo y bueno es básicamente lo que hacía grabar líneas de bajo grabar líneas alguna línea de guitarra graciosa ya te digo Enrique si estamos hoy la gente muy interesada con el tema de la Xbox si por eso la he encendido porque la gente Miguel como pedía que la encendieras y que ejecutaras un emulador pues casi que pudiera hacer incluso un vídeo en directo y luego subirlo porque es fácil pero también hay juego también juego exclusiva para Mac yo no conozco yo conozco solo el Nanosaur pues yo ni lo conozco que va con el ordenador con el ordenador no me jodas nunca entré a lo de los juegos aquí lo voy a mirar ahora tío pero el Nanosaur tengo ni idea viene una de ajedrez tío con el ordenador lo único que le controlo y dice que mira no la verdad es que yo en Mac eh hay más juego que no sea emulación y ahora que me estoy metiendo algo gracias a Emilio y a su vídeo que puso en el canal con algo en fin pero no conozco ningún juego de Mac que como es que sea exclusivo de Mac pero si voy a contar aquí una anécdota que es lo siguiente que a lo mejor muchos ya sabréis y otros no sabréis el mítico Halo de de Xbox de Microsoft ese era un juego que iba a salir en exclusiva para Mac podéis buscar por ahí por Youtube hay una que no donde salen explicando esto como el juego Bungie presentando el juego en Mac en Mac pasa que bueno luego se ve que quedó un poco aquello de aquella manera y llegó a Microsoft cuando sacó su consola con su talonario y al final ni Mac ni nada directamente para Xbox pero eso sí que iba a ser en su día en su día un juego exclusivo para Mac y podéis ver imágenes corriendo en Mac en aquella mítica Keynote esto es como cuando el CDX iba a salir para Super Nintendo y al final salió para Playstation si no vale para uno vale para otro a mi me pasó cuando era chaval que compré un amillito por una novia de esos baratitos y de dáselo me dejó y se lo di a la próxima entonces esto es igual si no vale para uno te vale para te vale para otro y te pregunto para ti Emilio puede ser Lucas te tenemos abandonado tienes que contarnos algo nada puedo preguntarme lo que queráis a ver espera va esta para Emilio creo que es para Emilio porque a ver sí Maquemo Maquemo has probado software como Virtual ANS crea sonido desde imágenes y viceversa muy interesante para crear sonidos para juegos buscando directamente la onda no lo he usado pero lo apunto y me lo voy a descargar y lo voy a probar porque todo lo que sea aprender pues nunca viene mal pero no no lo he probado honestamente ahora mismo estoy usando para hacer música librerías digamos de estoy usando el programa en Mac que se llama Logic Pro ese sería el multipistas que es como el que viene de fábrica el 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 sería la versión profesional de ese que sería el Logic Pro y utilizo librerías de de violines de percusiones o de lo que fuera y todo lo toco con teclado mi obviamente guitarra aquí abajo se lo hago lo enchufo directamente con una platita de sonido y voy y voy metiendo Enrique ¿nos vas a hacer la la demostración esa o qué? Ah Miguel Miguel como me parece que lo que lo preguntaba como se ponía bueno como hemos ejecutado un emulador Lucas ¿tú sigues jugando a día de hoy algo? no sé cuéntanos algo porque es que no sé tampoco no hombre yo por respeto como están todos hablando no quiero tampoco interrumpir no no tú me te vas a cuando quieras que para eso estamos aquí por ejemplo yo voy a hacerle una pregunta a Enrique a lo mejor Enrique me lo puede responder Enrique ¿tú tienes el Linu metido en la Xbox? ¿eh? el Linu si te digo la verdad no sé lo que tengo metido porque me la dieron así y lo único que tuve que hacer es ponerle los emuladores que es lo más fácil y ya está pero de eso del disco duro por lo que me comentaba Flunky de poder quitar el ID y poner un SATA 2 no tengo ni idea no tengo ni idea pero aunque para poner eso habría que ponerle el CHI en la consola de todas maneras lo que te habrán hecho a ti es un un firmware le habrán cambiado el firmware de la consola y que hace que cargue una especie de menú donde salen emuladores de PC correcto te carga bueno sí en el disco duro debe estar instalado el exploit este para poder cargar los emuladores claro yo por ejemplo particularmente yo tengo un aparato no es un aparato simplemente es una maquinita que se ponían los operadores en la Xbox y se ponían en las arcades entonces tenía la maquinita un contador de tiempo y entonces tú jugabas por tiempo por moneda ah vale para cuando montaban todo esto de las consolas en los salones arcade y tal esta última época que hubo sí yo tengo el el de Xbox lo tengo yo y yo muchas veces lo que hago es hay que modificar de dos maneras la placa la hay que modificar porque hay que ponerle un conector para 6 botones porque normalmente las placas vienen para 4 entonces ponen 2 cables más y ya está tampoco tiene ninguna complicación sí yo es que oí una vez a Brácula que comentaba pues la Xbox que para emuladores iba bien entonces a mí 30 rebotes hace unos meses porque yo no la había tenido tenía la Playstation 2 pues me llegó esta de rebote por un cambio que hizo un compañero de trabajo que me dice mira trácame por esto y te doy una Xbox que la tengo en el armario y no la uso entonces se me vino la bombilla y dijo ostia pues Brácula dijo que para emuladores va fantástica entonces hace poco un compañero de trabajo me consiguió el DVD con el Monster Light para meter los emuladores instalados que es muy sencillo que es meter el DVD e instalar todo y la verdad es que me ha sorprendido para bien muchísimo muchísimo más que el ordenador porque la enciendes al momento al momento cargas el emulador el juego y para apagar la consola pum le das al power y la apagas y listo es hiper rápido entonces Miguel creo que quería un ejemplo una demostración pero claro en la pantalla de tubo pues a lo mejor seguramente no lo vais a ver te voy a enfocar de todos los números para que no se pierda la imagen ahora ya estás enfocado a ver si no modifique yo consolas de estas nada más encender la consola ya te aparece el menú de Xbox tienes que entrar desde Xbox Live no 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 enciendo la consola y ya tengo aquí ahora no sé si lo veréis ya te entra el trapicheo directamente o que ya entra directamente ves aquí lo tengo desde la pantalla y aquí digamos a la derecha sistema programas lanzar DVD juegos pues pongo emuladores ¿no? le doy emuladores y a ver selecciono el emulador que tengo tengo aquí pues colecrogrisio Nastran MSX los coinops Mega Drive Super Nintendo Nintendo PC Engine todo lo que yo quiera ¿no? entonces selecciono uno no sé uno va el PC Engine ¿puedes darme esa de este menú? sí como de presentación espectacular aparte en tele de YouTube pues bueno supongo que no lo percibe bien pero se ve fenomenal bueno es seleccionado se haga bueno entonces se sale selecciona un juego aquí tendría la lista de juegos más o menos como esto de los arcades ¿no? de como el como el como el que se ven ahí con las capturas y todo de exacto más es el tema Master System que me va a sincerar pues aquí ya tengo ya sale el menú y la verdad que es fantástica para los emuladores es fantástica sí prácticamente tú tienes lo mismo que tengo yo puesto en la mía sí entonces ¿qué ocurre? que aparte de tener todos los emuladores está la aparte aparte de tener todos los emuladores como he comentado antes Mega Drive SuperDigain MSX todos es inmediato y yo me canso no quiero jugar más apago y se ha acabado la historia y ya está no tengo que apagar el ordenador encenderlo y ya está entonces es rapidísimo la consola me permite jugar los emuladores de una manera inmediata hasta ahora con el ordenador pues tal para mí tenía que cargar todo el ordenador que acabara de cargar cargar el emulador cambiar la pantalla múltiple pantalla para que se me vea la tele de tubo luego salir volver a configurar la múltiple pantalla a normal y el ordenador entonces a veces daba hasta pereza ¿no? ponerse a jugar teniendo que hacer todo ese proceso ¿no? de esta manera no necesito encender el ordenador para nada de una manera inmediata enciendo la consola y a jugar paro y se acabó y está muy muy bien bueno el Lucas me parece que la tiene también supongo que opinará más o menos lo mismo la única diferencia es que tú tienes uno distinto al mío yo tendré la otra versión pero prácticamente carga exactamente igual carga el menú de Xbox y sale de todas maneras el mío no sé si el tuyo me cargaba el Doom dentro del mismo emulador me metía una especie de demo del Doom sí sí que lo hay no lo tengo instalado pero en el mismo disco lo tenía para instalar sí entonces prácticamente tenemos la misma ¿pero hay que lo recomiendas antes que el ordenador yo personalmente yo recomiendo otra cosa pero a gusto color ya que tiene la equipo aprovechala yo lo que hago es yo lo que utilizo son pequeños ordenadores que cargan a través cargan a través del hino y ya directamente arrancan y salen con el juego que yo quiera son como son micro ordenadores ¿sabes? son no sé cómo se llaman pero son así son unos pequeños ordenadores que tú lo programas y entonces arrancan automáticamente con el conector HDMI al televisor y ya simplemente es guardia ¿y los que puedes conectar ahora a una tele de tubo? ¿o tiene que ser una pantalla tiene que ser HDMI porque están hechos están hechos en chip me refiero el micro ordenador está hecho en un chip y está hecho así sí pues para mí ya tendría el inconveniente este de la pantalla plana de que hay que poner quizá los scale lines y todo esto para darle un aspecto un poco más más retro ¿verdad? sí perdonadme mira que tengo tengo que ir con la pariente a hacer compras y no sé la responsabilidad de de estar casado y entonces pues mira muchas gracias de verdad por el tiempo este que habéis tenido la entrevista que habéis dado que hemos sido una maravilla tío y que me gustaría ver si un otro día podemos hacerlo más con más tiempo ¿vale? vale venga Lucas invitado estás a pasarte por aquí cuando quieras ya sabes que solemos abrir muy a menudo estos programas encantado Lucas encantado Lucas gracias un fin de semana hasta luego bueno tenemos por aquí otra vez a Emilio y nos pregunta a ver que hay por aquí cosas en verde resaltadas en verde Antonio Jurado pregunta para avisarme yo tengo un amigo que hace cortos de animación con Mac y me he quedado impresionado y ¿cuál es la pregunta? quiero un Mac pasate a Mac y no te arrepentirás joder ando como un loco estos días como el puto Windows otra vez la virgen santísima Antonio no Antonio Jurado otra vez pregunta para Enrique ¿tu Xbox lee CDs normales? es que la mía solo lee regrabables entonces no puedo poner juegos de Mega CD y PC Engine CD a no ser que los grave en CDs regrabables y es un rollo bueno para poner los emuladores y todo esto tiene que ser un DVD grabado pero claro tiene que estar pirateada la Xbox si no está pirateada no te lo va a leer pero te lee un DVD normal te lo lee no tiene que ser regrabable como dice él ¿no? pues si te digo la verdad no se ha probado no se ha probado solo he instalado el DVD con los emuladores y no he probado nada más ni película tampoco podría decirte nada porque yo lo pasaba como yo tenía lo del exploit y yo las modificaba yo vale para los coleguillas y eso y bueno lo típico y colegas de colegas de colegas de colegas y compañeros de curra y de no sé qué y yo no sé dos Xbox hice y se los incorpora por ahí y se ha dicho good morning Vietnam ¿cómo estamos? buenos días y discutiendo de la Xbox y yo los pasaba por FTP con el cable de red a la consola pasaba el sí, sí a la consola al PC por FTP y y no recuerdo meter más CDs que los juegos los juegos sí que sé que funcionan perfectamente los juegos en un DVD quiero decir no tenía que no tenía que ser regrabable ni nada por el estilo metías el juego yo si queréis mi experiencia con el Xbox también os la cuento porque yo he tenido Xbox One efectivamente yo pasaba todo por FTP con el cable por cable también lo he usado mucho con emuladores pero lo que más más he usado ha sido para el Xbox Media Center eso es lo que lo ha petado sí para ver las pelis y todo eso funcionaba de punto el tema de 720 1080 ya no aguantaba 720 sí y como veo todo en 1080 pues la tuve que buscarme otra alternativa pero para emuladores iba pero espectacular vamos yo la recomiendo lo que más y además hay cantidad de mandos de segunda mano ya no solo el mando oficial de Xbox sino mandos en plan arcade para Xbox One que van de lujo Fran Ledesma que le mando un saludo desde aquí que creo que no lo salude hoy no sé si llegó hace poco o lleva tiempo con nosotros ¿cómo se hackea la Xbox para ponerle todos esos emuladores? verás yo hoy en día no sé cómo está el tema no estoy ya no volví a tocar ese tema desde la época de la Xbox estamos hablando de cuánto ahora 7, 8 años no sé cuánto lleva la Xbox 360 más lo otro bueno ponte por ahí vale en aquella época se hacía yo lo hacía de la siguiente manera necesitaba primero una tarjeta de memoria que no se usaban para nada porque tú las partidas las podías grabar en el disco duro de la consola vale pero para esto concretamente necesitabas una tarjeta de memoria que se conectaba en el mando como si fuera la de ladrincas necesitabas un juego que era uno de robots que no me acuerdo nada del nombre que era mierdosísimo yo creo que lo puse lo jugué 5 minutos y lo quité ¿cómo se llamaba aquel juego tío? a mí se me ha olvidado era un juego de robots de mechas de esto de típicos japoneses y tal pero no valía cualquier juego porque ese juego estaba también no sé cómo lo llamaban en Xbox lo que sería en Playstation la serie Platinum esta que sale más barata lo había necesitabas el original no el el que salió luego barato y con ese juego un exploit que te bajabas de de internet yo entraba al otro lado y ahí se movía todo al otro lado punto net ahí se movía todo el bacalao como un ese exploit el juego la tarjeta y lo que hablábamos antes Xavi y yo conectando por cable de red la consola al ordenador por FTP ahí pasabas los archivos y nada se trapicheaba la consola recuerdo que no entraba como la de Enrique que entra directamente al tema del trapicheo sino que te entraba en el menú en el menú de la Xbox y lo que hacías era apretar en lo de Xbox Live y y y y del Xbox Live no te ibas no ibas al Xbox Live te ibas al al tema del trapicheo y ahí ya funcionaba como como un ordenador normal vamos para entendernos ahí ya era cuando le podías instalar tú eso lo del media center los emuladores y hacer lo que quisieras con ello era así el método a ver no era fácil pero no era difícil cuando estabas de hacerlo yo llegaba a hacer las consolas no lo sé yo creo que tardaba más en conectar los cables y eso que en hacer la consola en sí simplemente pasaba por FTP hacía una copia de la BIOS porque claro me pasó un día que que no no funcionaba el exploit y salía ahí un mensaje cuando la encendías de lo típico de llamar servicio técnico que se fue todo a tomar por el culo reponías la BIOS y todo esto y sin problema pero se tardaba nada pero al principio creo que hacía falta también chipearlas a mí se me olvidan estas cosas de no usarlas al principio del todo igual sí había que chipearlas luego ya sacaron el exploit este del juego que ya sin chipear ya hacías lo que te daba la gana Xavi dime Miguel Cobo que está aquí lanzándonos preguntas hablo que gran serie la de Indescon ¿cuál será la próxima? pues la próxima Made in Spain está claro ¿no? ahí, ahí, ahí orden cronológico ah vamos vamos de menos a más vamos de menos a más y luego habrá que pasarse por ópera que también es por seguir un poco la dinámica grande Made in Spain tío gente difícil de localizar o qué os decía igual estaría bien hablar con alguno de ellos bueno en el mundo del espectro de todas maneras tenéis una entrevista con esta gente fantástica muy buena muy buena buenísima entrevista que se consiguieron ellos la suelen hacer in situ o sea en vivo y en directo allí en carne y hueso no creo que sea difícil de contactar con ellos porque todavía siguen medio activos yo he estado antes de empezar con la serie me voy documentando y todo eso entonces creo que no no debe ser complicado contactar con ellos otra cosa es que estén dispuestos que es lo que es complicado que a veces pues la gente pues dice no esto ya ha pasado esto yo no quiero saber sí sí hay que hay que currárselo el tema este hay que una pregunta off topic ¿se me oye bien? sí sí lo que pasa que hoy va un poco como el culo esto hoy interpretaba algo no sé que algo pasa aquí hoy que no no acaba de es que estoy estrenando micrófono por eso y no pero no hablabas por el ah no espera perdón sí hablaba por la webcam pero me he hecho con un micrófono de estos en plan potente de estos bueno para hacer podcast y demás historias vale para oye pregunta ahora que os existe algún tipo de cascos de estos pero que vayan por USB para conectar al Mac que puedas hablar por el micro y bueno perdón el la publicidad pero en PC componente sí que hay marcas bueno mira ahí tiene espera un momento que te enfoco a tu ¿vale? esto no se medica marcas son no ya te digo en PC componente perdón ya te digo la publicidad yo me iba a pillar uno y nada no valen nada valen no sé si eran 12 euros una cosa así pero eso que tienes ahí que es un adaptador para poder conectar las dos clavijas esto va esto venía con mis cascos pero creo que se vende por su cuenta ¿vale? esto va al USB y luego pues las dos clavijas de Mickey oye tío entonces igual podía claro porque yo aquí estoy conectado con esto la del micro no claro claro no no está solo esto es lo que necesitas esto venía con mis cascos ¿vale? porque son para Mac que sería a través de esto o para un PC normal que sería con las dos clavijas sí son unas plantas hostia no tengo que mirar el adaptador ese a ver aunque bueno estos cascos son un poco de aquella manera pero tengo que mirarlo porque es verdad que no va mal el micro del ordenata pero no sé acaba como sonando un poco extraño ¿no? no te puedes alejar tampoco mucho Marco a mí me pasa eso si te empiezas a alejar pues nada ya se escucha pero está en cambio con los cascos pues mira pero el sonido que hace es como no sé no sé cómo describirlo un poco robótico más latoso yo también tengo el micrófono es el de dentro del portátil sí sí hombre oíse oíse y si vas allí y pegas una voz y estás en otra habitación o tal se acaba oyendo pero el sonido que saca no me acaba y se supone que trae ahí que si tiene doble micro de no sé qué rollos del ruido de la reducción de no sé pero no yo con el iMac estaba encantado lo que pasa es que ahora como tengo un Mac Mini y eso no tiene micrófono claro pues he tenido que tirar de la webcam y tampoco me ha gustado por eso me pilló el micrófono este un poco serio a ver a ver enseña ahí tío la virgen que es eso parece una nave espacial tío un balón me cago en Dios mire estos son de estos son de la compañía Blue el más conocido es el Yeti que es el que bueno cuesta ciento y pico pavos no está mal y este es un poquito inferior que lo he pillado de segunda mano ayer por dos duros sabes por cambiar un poco no sé te oye muy bien sí sí hoy se te oye bien gritando esto que hoy nos está troleando esto un poco con el tema de los entrecortes estos que me trae si se escucha un poquito más que no te conozco Makemu que soy Xavi ah vale 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 pero que bonito que os conocíais Xavi que va que va no 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 un placer pues que horas ya son la una de la tarde algo más seguimos o cortamos porque hoy claro empezamos a las nueve pero bueno Xavi cuéntanos algo tío pues mira me he levantado temprano para ver la entrevista y no he querido entrar pues porque al final cuanta más yo creo que en estas entrevistas cuanta menos gente haya mi opinión mejor porque así se atiende más a lo que ponga la gente que está ahí y al público vamos y espectacular vamos espectacular entrevista que envidia envidia sana los que habéis estado con él muy bien ahí César es un crack un crack tío es hay varias personas en el mundo de los 8 bits de España y así pues César es uno de ellos está claro está entre los 10 entre las 10 personas clave para mí de los 8 bits vamos en todos los aspectos más muy predispuesto yo lo contaba fuera de cámara no se negó desde el primer momento minuto uno que contacté con él me dijo que que sí que le parecía de puta madre acordamos un día todo y bien bien se cumplió todo todo a rajatabla que hombre ya es difícil hay que andar detrás de la gente y hay que de todas formas ya lo dijo él ya desde el momento en que comentó que en una retro Madrid se ofreció el voluntario a una conferencia se ve que es una persona predispuesta que no hay que rogar ni pedir que no es un favor no te está haciendo un favor sino que está disfrutando con ello sí se ve que disfruta que al hombre que vamos que le gusta que no yo lo veo totalmente normal vamos si has vivido esa época hoy por hoy no hay mucha gente que te pueda que pueda hablar de esa época con conocimiento de causa y entonces el hecho de que esté aquí Flunky que estés tú que esté Enrique y le hagan preguntas y entiendan lo que él está contando eso ayuda ayuda mucho ¿no? sí 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 aparte el aporte de experiencia de él porque yo como músico ya te digo estar en esa época madre mía tenés que estar ahí haciendo esos inventos que hacían para el tema de multiband sabes que explicaba él de hacer altos y bajos rápido y ufff eso es un invento que había que hacer ¿no? porque la tecnología no lo permitía ¿no? además totalmente artesanal ¿no? porque entiendo que será muy autodidacta en cuanto a que aquellas documentación pues era aprobar ¿no? o sea aquí hay un canal a ver cómo hago yo para hacer aquí dos sonidos y se le ocurre a uno no sé qué lo comparte con otro esa rutina y hoy por hoy evidentemente yo no le quito el mérito para nada a la gente que hace música ni que programa hoy por hoy bueno yo soy uno de ellos pero hay que darle muchísimo muchísimo mérito a toda esta gente porque es todo autodidacta que antes no había información y era experimental sí sí una época de experimentación de descubrimiento de ensayo de error que no hoy tiras de Google y a ver cómo hago tal no sé qué y ya te aparecen ahí 40.000 historias antes de eso no existía nada o sea tenías ahí 4 cosillas en una revista a lo mejor consigías un libro de traperlo ahí de Inglaterra con esa información y horas y horas y mucha paciencia pues acabas cosas también la calidad de la música ha bajado mucho hoy sí sí bueno eso tú lo sabrás mejor que yo hay muchos estudios de hecho el otro día había un artículo que hablaba de eso de que toda la música actual cada vez es más parecida a una a otra sea lo que sea el género que sea se parece todo cierto lo leí yo también con la música de antes no no aparte que ahora mismo yo creo y te lo piden cuando yo qué sé cuando hablaban sobre un juego que había puesto música él de la Comodores 64 él bien decía justamente fue lo menos profesional pero lo más lo que él sacó más de dentro en cuanto a gustos que no tenía nada que ver la música con el juego ahora es muy difícil hacer eso ahora tanto a nivel gráfico los juegos como a nivel musical es tanto es un estereotipo ¿no? si la música se va un poco a esos parámetros y aparte que es eso a nivel comercial la música bueno qué decirlo ¿no? él tenía razón cuando dijo ahora mismo la música es a ver quién se escucha más ¿no? eso ha pasado siempre pero pero ha llegado ahora a los extremos de que te venden algo cosas que te dicen que son música yo qué sé si a alguien le gusta el reggaetón que me perdonen pero no lo considero música no oye Enrique eso Sergio Ridaura que es aquí te estás haciendo todo en YouTube lo importante es que adoctrines y busques adeptos para la amiga no soy youtuber yo solo participo alguna vez en alguna tertulia de estas que tú abres las puertas de tu casa y participo un poco y ya está cuento cuatro tonterías pero ahí tenemos que hacer ahí un video para aceptar gente ahí para comprar amiga comprar amiga solo amiga no compre nada más en mortal windows siempre lo dijimos al pc que ya no hablábamos ni de windows que va que va que va tampoco es así que el pc lo debemos mucho todos todos hemos pasado por mil cosas y el pc todos hemos tenido todos tío todos todos yo tengo que decir que gracias al pc empiezas siendo informático porque da tanto por culo el pc que te da trabajo si si se aprende mucho si todo funcionara liso pues mira sería complicado lo que pasa que los que éramos amigueros ahí en la época de los 80 y tal pues claro los que teníamos amiga y veíamos los pc estos estos pc un poco entre comillas así aburridos por así decirlo con todo lo que era capaz de la amiga pues los amigueros decíamos que eso se iba a comer el pc porque quien veía un pc y veía una amiga pues no tenía ninguna duda en que le ibas coger una amiga y sin embargo pues cosas de las empresas y tal pues se dio la vuelta se dio la vuelta a la tortilla pero ahí has dado en la clave el tema empresarial fue lo que lo que movió las cosas el necesitar un procesador de textos en condiciones que con un ms2 pues tirabas del word perfect y no era en un entorno gráfico y la gente a aquello le encantaba o sea no bueno también también tú piensas que también influyó el tema de que microsoft firmara con ibm con ibm si si bueno pero lo que tenía ibm en cuanto a marketing en cuanto a entrada a ventas la gente cuando en ese momento tú decías que me compro un mac que era se veía como algo tal o me compro una amiga que era sabes era como todo más amateur no amateur pero la gente sentía que cuando se compraba un ibm estaba comprándose era un empresario es que ese fue el problema yo creo que de la amiga que no aun teniendo aplicaciones muy potentes no se asociaba con algo por decirlo de alguna forma empresarial o serio 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 la palabra es serio era más bien una máquina recreativa por decirlo de alguna forma esa es mi sensación quizás se podría como al hilo lo que vas a estar comentando Xavi creo que es totalmente cierto podría pasar como el tema de las Blackberries hace años no ahora y los smartphones ¿no? que porque la gente se decantaba más con Blackberries con una pantalla pequeña y tal que no con un smartphone con más multimedia ¿no? es que evidentemente tú veías una amiga que arrancaba un entorno gráfico como veías un ratón estamos hablando de la época en la que tú arrancabas un PC y te salía una línea de comandos ahí en MS2 y dirías ¿qué cojones es esto? o sea ahí pegándote con el ConfigSys el AutoS que es que no me cargan no sé qué o sea eso era aunque diluviano por decirlo de alguna forma pero como bien ha dicho Makemu eso nos enseñó a todos nos obligó a trastear y a conocer una máquina en profundidad gracias a eso si nos hubiera salido otra cosa como sale hoy por hoy en Windows pues pasa lo que pasa hoy por hoy con los chavales que lo único que saben es darle al botón para levantar el Messenger el Explorer o el Chrome o lo que utilicen pero en realidad no saben qué hay detrás no saben utilizar nada y tú antes con 15 con 20 años te salió un MS2 no te cargaba el juego falta memoria y ahí te ponías a trastear con el Edit venga el Imen para arriba Imen puntosis para abajo no voy a cargar aquí el no sé cuánto y al final todo el mundo aprendió informática con eso si habría que buscarse mogollón la vida en el PC con eso de la memoria extendida y todos esos rollos recuerdo los juegos de Sierra las aventuras gráficas de Sierra tenían su rollete para cargarlas que si no te cargaba que si no sé qué ahí liberando por un lado por otro era horroroso era horroroso era horroroso la memoria pero eso es por culpa de Bill Gates que lo sepáis como siempre Bill Gates en su día dijo ya sabéis la famosa frase con 640k aquí hay de sobra para siglos y entonces luego claro luego aquello no llegaba a la memoria y se inventaron aquella historia de la memoria extendida la memoria expandida había que meter drivers entonces como el ordenador no estaba diseñado desde un principio para soportar más de 640k era todo base de esas mierdas y había que andar configurando que si meto el driver del CD en memoria superior no lo meto en no sé dónde era un San José pero aprendimos aprendimos con aquello pero bueno también el pulso de creo que los videojuegos llevaron el pulso de la informática ¿no? sí, sí y hicieron que avanzara mucho más rápido claro yo siempre lo voy a decir la gente te dice esto va todo muy rápido y claro señora si sale necesitamos hay que mover el Call of Duty ahora mismo como curiosidad deciros que a día de hoy es que ya los peces que se venden no tienen disqueteras es evidente ¿no? pero si le pones una disquetera que sigue teniendo el puerto de disquetera o sea tú puedes pinchar una disquetera a día de hoy en una placa de un core duo de un i7 o sea las placas tienen ahí su casarro para la disquetera tú planchas un CD o sea un CD un disquet con MS2 y eso arranca todavía un MS2 en un i7 o sea es algo increíble o sea una tecnología de hace no sé cuántos siglos bueno siglos no pero veintipico años treinta el MS2 sigue arrancándote en un i7 es increíble sí, sí no y yo creo que el tema ya te digo el tema de del se ha trabajado mucho por parte de Intel creo ¿no? sobre todo ha sido el que ha llevado el hilo conductor en no perder o en que no se desvirtuara mucho la compatibilidad sí, sí, sí obviamente que por eso ha entrado Apple en la guerra ahora porque Apple antes usaba los PowerPC y estaba totalmente aislado del otro mundillo con el hardware ¿no? era muy difícil portar las cosas de Windows a Apple porque usaban otro hardware por debajo y era muy distinto pero cuando Apple entra a Intel es cuando empieza a haber esa compatibilidad y es donde empieza a haber esa facilidad de emulación sí, sí esto ha pasado exactamente lo mismo con las consolas actuales te recuerdo la PS3 con sus chips específicos no sé qué al final todos han acabado a Intel porque es que en realidad tú desarrollar un videojuego lleva muchos años y tú si quieres hacer un juego de Play y de Xbox o sea tienes que tener dos equipos casi en paralelo de desarrollo y hoy por hoy portar un juego de uno a otro yo creo que tiene que ser sencillísimo porque el hardware es el mismo es un PC todo en realidad es un PC todo la Xbox 360 la Xbox One y la Play la Play 4 son todo PCs directamente esto entiendo no tengo mucha idea porque no he vivido en el mundo de la programación de videojuegos pero será poco más que recompilar con otro compilador y hacer unos ajustes y lo tendrás corriendo en Xbox o en PS4 mira Xavi te voy a contar ahora mismo en los grupos que yo estoy trabajando ellos utilizan todos los grupos en los que estoy utilizan un programa que se llama Unity si lo conozco lo conoces y hasta para web yo me quedo flipado con eso porque tú agarras tienes el juego y lo compilas para Apple para Linux para Windows para Android para iPhone para PlayStation 4 para Wii haces lo que quieres y solamente no sea nivel de programación ya no sé si hay que cambiar mucho pero esto yo tengo entendido simplemente le das y lo hace sí, sí eso es correcto el único problema es que cuando quieres sacarle realmente partido a la potencia extra que tiene la PS4 o quieres sacarle partido a cierta plataforma el problema de este tipo de compiladores que generan aplicaciones para todos los dispositivos a la vez es que no sale optimizado para no puedes llegar al punto para hacer juegos evidentemente es lo más fácil y está perfecto para gran cantidad de juegos de hecho ayer por la noche estuve jugando al Chaos Reborn esto es para muy nostálgicos del señor Gullov el que hizo el Chaos para Spectrum no si lo conocéis es un juego que Flunky vamos dirá maravillas de él un juego increíble de Spectrum el Chaos y hace poco sacó en Quick Starter un proyecto para para sacar una nueva versión y parece que le ha ido se llama Chaos Reborn yo os lo recomiendo y ayer me bajé la beta y corría con Unity de hecho tenía tenía la versión web y era exactamente igual que la versión de escritorio digo voy a probar aquí la versión web exactamente igual eso sí cargarte la versión web pues son 200 megas que te tienes que bajar de página web ¿no? exactamente en 3D con sus efectos todo igual el Unity este de Marras que yo bueno podríamos considerar el ¿cómo se llamaba? el ordenador de ópera el PDS ¿era? el PMDS 11 o algo así podría ser un rollo así no moderno ¿no? bueno sí podría ser lo mismo sí lo que pasa es que sí podría ser lo mismo pero lo que pasa es que es mucho claro que con más potencia ¿no? porque tú ahora en el Unity cargas ahí los gráficos 3D y llegados al punto se pueden la gente de Unity en ese aspecto ha sido bastante versátil y deja meter plugins entonces por ejemplo los modeladores tú los ves que ellos hacen los modelos en su 3D Max o en sus programas que usen ¿no? yo dije ese porque es el que se me vino a la cabeza y el que he escuchado que hablan y después lo pasan a Unity y dentro de Unity con un plugin lo modifican si tienen que modificar algo sabes que Unity te permite hasta hacer como una especie de herramienta de de modelado 3D como así también de programación porque el programador puede editar el código ahí mismo sí, sí, sí eso es un entorno de desarrollo de videojuegos directamente sí pero esto del Unity os pregunto desde la más brutal de las ignorancias porque no te nunca me pare a mirarlo sí que leí cosas de ello pero pero que no me metí nunca a investigar ¿es el típico que simplifica el tema de la programación o que puedas hacer juegos sin tener tu ni puta idea de programar o como hay que programar también esto lo que te facilita es lo que te ha comentado antes el desarrollo multiplataforma sí, sí hay algunas herramientas dentro de Unity algún plugin que es como que te evita si tú no eres muy ácido en la programación te viene ya algunos pero claro eso está claro que siempre la calidad del juego que vas a sacar tiene sus propias libras se le cortó se acaba de quedar out sí, porque bueno te comento eso yo en cuanto a la programación yo trabajo con un programador en uno de los proyectos bueno el tío viene es programador por partes de matemáticas no es que estudió sistemas ¿sabes? estudió matemáticas y en la carrera de matemáticas hay un se divide para distintos rubros y él eligió programación y el tío es está loco yo no lo puedo describir de otro modo y es excelente un programador de la puta madre de hecho él vive solo de una página web que tiene de ajedrez es la segunda página web más importante al menos si tú en Google pones ajedrez online es la segunda entonces te pones a imaginar ahora ya había terminado hasta la traducción en ruso porque la gente y vive de eso el tío vive de esa página web y yo alucino ¿no? pero bueno y en sus ratos libres pues programa videojuegos y él está en el del MOBA hizo el de coches el del coches lo programó él y ahora está programando el del MOBA pero el del coche sí bien vale pero es que yo alucino con el MOBA porque como jugador no te das cuenta la cantidad de cosas que tiene dentro de un juego ¿no? ah son cómodos por ejemplo me acuerdo que el tío estaba enroscado con que cuando hay un personaje tiene una bomba la bomba nunca salga en el igual siempre salga girando en un ángulo digamos de un modo distinto eso es todo física ¿no? aplicado en programación y algo que Unity trae ya te trae una física predeterminada y por ejemplo él pasó de esa física y se creó ahí empezó a generar yo qué sé yo para mí es un extraterrestre ¿no? no acabo de entenderlo porque no sé programación pero sí que veo que que Unity te permite hacer lo que sea yo es que si hay gente aquí que le gusta la programación y que tiene ganas de empezar a hacer a trastear videojuegos pues que se lo vea porque aparte es gratuito tiene su versión de pago pero es gratuito está muy bueno Bueno nos falta ahora Xavi que quedó ahí congelado y preguntaba Juan de por músicas para CPC él nombraba mejores así como el Glick Reader el Gunfry Cibernoid Cinnaps Antirian Nemesis Warlord oye recuerdo el Batman Robocop me gustaba me gustaba mucho la música de Renegade 3 aunque es verdad que el juego era un puto drama era un puto drama pero no sé por qué pero a mí esa esa musiquilla me gustaba mucho me gustaba mucho la del Turbo Room que se parecía mucho al del arcade original así vamos y los de estos de buen rollo ya sabéis las musiquillas de la Urrán que tienen siempre ese buen rollito para ir en coche y tal y viajar y me me gustaba mucho y ahora que recuerda si evote pronto bueno este día que estuvimos analizando ya digo lo veréis más adelante el vídeo porque es que tenemos vídeos programados hasta el 15 de diciembre que nos van a caer los cojones de ver vídeos aquí tenemos un exceso brutal y estuvimos analizando el Coliseum de Topo precisamente que las músicas de Gominolas y una musiquilla así romana como también con cierto toque arabesco como no sé supongo mira era una de las preguntas que me quedó a mí por hacerle posiblemente esa música romana que luego no alterna si pasa a ser como más oriental si era por hacer también referencia a lo mejor a la parte de todo el norte de África que como sabéis pertenecía también al imperio romano en su día no sé si la metió así porque pero sí queda un toque y está de puta madre esa musiquilla la del Coliseum muy 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 buena el juego ya un poco más desgraciadente pero ha salido Xavi sí se quedó congelado me ha ido un momento al lavabo sí quedó congelado ahí el hombre y no sé si ya le suployó ah sí está ahí ya vi no sabía si estabas o no estabas sí es que no tengo webcam aquí en el curro tío pues de qué estáis hablando tío es que estoy no pero con todo Juan de por músicas de CPC bueno si queréis añadir músicas que no sean de CPC él añadía ahí unas preguntaba yo claro yo he sido espectrumero pues dale al espectrum tío sufrí en 48K estuve en espectrum plus entonces pero bueno hay hay juegos que explotaron muy bien las casi nulas posibilidades del espectrum las posibilidades musicales hablo me refiero la música del ping pong por ejemplo el de Konami de Ocean sí de bueno de Imagine en este caso impresionante y bueno lo que comentaba este Gominolas antes del Farlight o la del Starquake también la del Titanic es buenísima sí sí la del Titanic luego también bueno luego luego la de Astromarine Cors ya bueno en 128K que me parecen las dos piezas musicales me parecen impresionantes y ahora viene el árbitro de fútbol a disculpadme me han sacado la tarjeta roja está en el estadio de fútbol con el Spectrum mis amigos y yo con el Spectrum pues la música no era algo que a lo mejor no sé cómo decirlo criticáramos mucho ¿no? siempre nos acentuábamos todo en los gráficos y en la jugabilidad la música era la que era y más o menos a ver durante el juego pues sonía los efectos de sonido y eso son muy como de rana ¿no? se suena mucho como a rana ¿no? los efectos del Spectrum pero lo que son las melodías y todo pues sabíamos que esas entonaciones eran las que eran y no era una cosa que entre los amigos dijéramos o criticáramos o alamáramos mucho mucho ¿no? no nos centrábamos mucho ahí así que este por ejemplo el tal J. Renegade pues era una música muy triste y a lo mejor lo comentaba ¿no? que así como en el 1 le habían dado mucha vida a la música en el 2 pues era muy apagada ¿no? pero en líneas generales no mis amigos y yo no recuerdo que le diéramos excesivamente importancia o analizáramos excesivamente los detalles de la música ¿no? pues eran esas esas melodías ¿no? muy parecidas variaban el tono pero bueno eran muy 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 reconocibles de un espectro ¿no? J. Pérez que le vale J. Pérez que le mandamos un saludo desde aquí y pregunta por el libro del Comodoro no le toco a nadie porque no lo tengo o sea que no hice el sorteo ¿me estará a llegar? Alex me lo mandó el lunes me lo envió el lunes o sea que de Londres aquí hombre mucho que seamos tercermundistas espero que no tarde un mes así que me imagino que esta semana lo tendré por aquí por casa y el libro ¿qué libro? ¿visar más? perdóname el de ah vale tú no 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 estabas antes ¿no? no no vale en la información del vídeo en la información del vídeo hay una página que nos lleva bueno como una tienda en la que podéis adquirir un libro de de él lo llama Visual Compendium de Comodores 64 y también está podéis acceder al Kickstarter del Visual Compendium de Comodores Amiga que está ahora faltan 17 días para acabar ¿vale? que os hayáis incorporado ahora y queráis contribuir pues faltan 17 días aunque él pedía 25.000 libras y ya va por 80.000 o por ahí ¿dónde está Marcos el link? en la información del vídeo si despliegas ahí hay una tienda una e-books no e-books no no sé cómo no recuerdo cómo se llama pero esto Visarma que es por lo que veo un libro de recopilación de imágenes del Comodoro 64 ¿no? sí como de pixel art o una historia así como muy sin texto para garrulos como yo no lo sé si llevará texto no lo que vimos no debía tener mucho texto así que he preguntado a la gente por lo del inglés el idioma inglés tal no algo de texto me imagino que traerá digo yo si de amiga habrá otro parece ser abajo veo el enlace a kickstarter el de amiga efectivamente entonces yo nada más que lo tenga en el próximo programa en directo que hagamos lo voy a sortear y se va a ir para la casa general ¿tú lo has pedido? no esto me lo ha mandado un chico que se llama Alex que bueno no sé exactamente dónde es es español vamos pero está en Londres y conoce al amigo este Sandiller el que se curran libros y ha tenido a bien sacarle un libro de Comodoro y para enviarme me preguntó que si me lo enviaba que si lo iba que si lo sorteaban al canal y dije por supuesto sí faltaría más detallazo detallazo habré que comprarlo habré que comprarlo un libraco tiene pinta de ser cuesta pasta ¿qué cuesta? 30 30 y pico euros o por ahí supongo que gastos de envío aparte páginas marcas por ahí o pues no te sé decir no te sé decir pero supongo que a ver tiene pinta más de 230 páginas ¿por qué no me sale? yo le puse aquí el esto ¿no? 230 páginas ah sí, sí vale sobre 200 bueno si es que el número lo elija David Calde lo gano así que si es una buena calidad de papel puede ser muy interesante mira si os metéis en compralo en compralo en el botón de compra si bajáis un poquito hay un vídeo del libro de un ay perdón de un jambo aquí ojeándolo sí y tiene buena pinta sí cierto, cierto, cierto hay un vídeo a la pena a comprar el libro bueno de todas maneras yo haré un unboxing de estos aquí en vivo y en directo cuando lo tenga en mis manos y luego procederemos vamos a sortearlo entre la gente que estéis ese día viendo viendo el programa ¿vale? y así que no os tiréis de momento a comprarlo por lo menos los que estéis interesados esperar a que a que lo anunciemos y joder bueno no vaya a ser que os comáis dos copias por un casual y los demás pues nada los que no lo tengan y les interese pues que sepáis que podéis comprarlo ahí tenéis el enlace en la información del vídeo muy bueno no tiene ninguna historia así que era King de Gaje Pérez que todavía no le tocó a nadie todavía está por sortear que me llegue y está por sortear y lo y lo sortearemos próximamente y va a ser potente esto un regalaco de parte de Alex que le mando un fuerte abrazo desde aquí y le agradezco muy muy mucho pues el contribuir con en este caso al colectivo no solo al canal sino al colectivo porque esto al final no va para ninguno de nosotros sino que va para vosotros para los que participáis y colaboráis aquí un día un día tenemos que sortear en Visarma tenemos que sortear a Enrique tío ahí está en el último vídeo que hice pues le di la vuelta porque alguien en un comentario me había puesto no sé qué del pollo que el resto del detalle en el último vídeo está girado hacia contra la pared como dicen algunos y era por eso por el que alguien comentó en la retro Barcelona marchando pollo cabreado ¿eh? están buenas líderes para la cocina tío ¿alguien se hizo el bocadillo este? no pero tengo algunas tío tenía que hacerme como necesitaba el picantillo que no tengo ahora en casa compra chipotle bueno chipotle ese es el que usaba yo hay uno de chiles ahumados de esos que jodes que bien sabe tío pero pasa que y si puedes conseguir habaneros que eso lo que más pica me cago en no 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 es como se te pone como un semáforo el año pasado el año pasado ahí en México no no tío o sea no pasé de probarlo ya directamente porque me metieron en el avión de vuelta sentado mira yo habéis probado el wasabi ¿verdad? si hostia eso no hay dios quien lo meta en la boca mira el gilipollas del mendalerenda que habla y suscribe la primera vez que probó el wasabi tío fue en una pues fue con con lo del tema este de del campeonato de videojuegos de Europa con con Domingo Gómez cuando volvíamos de a Madrid sacaron la típica bandeja de comida asquerosa de avión y había una salsa que yo pensaba que era no sé es que no me fijé no me fijé y me eché y era wasabi o sea yo pensaba que me moría y Domingo Gómez se descojonaba de la risa pero no has probado nunca el wasabi y yo no no que cojones es eso es como es como tragarse el wasabi realmente es como tragarse disolvente o sea te explota la nariz tío brutal metes una en la lengua tío y eso no hay dios quien lo eso no no sé cómo pueden los paladares procesar eso tío es que es acojonante tío no sé bueno un colega que tengo que entiende bastante de cocina dice que hay que mezclarlo con salsa de soja pero yo a mí se me han quitado las ganas tío la salsa de soja a mí personalmente es otra cosa que no me gusta nada tío a mí me gusta pero no sé no me gusta nada igual ahora si me dices come wasabi con salsa de soja o cagarrutia de palomas disecadas y me tiro a la cagarrutia de palomas disecadas tío lo tengo bastante clarinete ha quedado totalmente anestesiado de wasabi de dónde cojones sacarán eso que será de una planta o de alguna historia pone que están rilaos tío para todos son extremistas hasta los extremos mira que a mí me gusta el picante tío lo que pasa que no manejo mucho y luego algunas locuras ahí tío que quedó medio anestesiado porque me parece todo que pica muy poco empiezo a echar como un energúmeno y acabo probar hechas recuerdo tío una vez esto fue hace años un restaurante de estos mexicanos de por aquí que bueno trajeron nunca diferencio entre fajitas y y burritos y burritos y todo esto no bueno la típica torta de estas que se tiene que llevar lechuga por cojones no recuerdo si lleva lechuga o no pero bueno carne y tal el caso es que las traía estaban sin hacer no o sea te traía eso y tú echabas allí lo tenías que enroscar tú y toda la movida y trajo el típico pocillo de estos como pero nada una mierda casi que con muy poco picante tío ahí rojo y tal yo eché allí plas 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 un poco y empecé a comer y tal y vale esto es esto es una puta mierda voy a echar más plas 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 y cada vez más echaba allí nada pero esto pica poco recuerdo nunca en mi vida tuve esa sensación fue como que estaba comiendo y de puta madre acabé de comer y me metió como un subidón empecé a sudar en frío a sudar en frío y yo me cago en Dios trae pa' aquí agua trae lo que pides por aquí estaba como de un bajón chaval que se me coge y me mete una paliza y me entero que de lo que hablas porque yo he vivido ya no sé si sabréis pero yo he vivido en México en el año 99 y 2000 yo vivía en México vivía en Monterrey y bueno es que en los restaurantes ahí te ponen la bandeja esta con las mil cazuelitas de distintas salsas y vamos es para morirse y a mí me encanta el picante pero yo creo que me terminé de joder el estómago allí yo recuerdo un día yo recuerdo un día en verano andando por la calle con una amiga allí que era una guasona la tía es que allí en el asfalto crecen plantas de Chile salen como aquí ves hierba o ramas pues allí de repente ves una ramita y salen salen con chiles no estoy bromeando es verdad en plena calle unos chiles así pequeñitos y coge esta tía y estábamos a 42 grados a la sombra en plena en una avenida ahí de 4 carriles para un lado y 4 para otro y me dice mira, mira mira estos chiles mira que estos crecen en la calle toma cómete uno que estos son dulces y voy a tener que le hago caso me metí eso en la boca lo mordí y me cago yo me quería morir claro si no tenía agua en mitad de una avenida ya pegándome todo el sol en la cara me quise morir me quise morir claro luego estuve el estómago eran unos chiles pequeñitos infernales hay que tener mucho cuidado con eso con el estómago me gusta mucho tío pero me dejé de traer el chiplote este de los chiles ahumados estos porque me acababa flipando en colores tío si lo del chipotle lo del chipotle es aquí genomita guardia dice que el guacamole está riquísimo y le digo que sí que está riquísimo pues yo le digo que no no me mola tío el guacamole el guacamole es lo verde esto ¿no? si salsa de mocos pero con no me mola a mí sí a mí sí a mí me gusta muchísimo no me mola lo mejor dicen que es la leche la leche no estaremos hablando de la leche que todos nos imaginamos ¿no? ¿o qué? bueno es que lo más nutritivo y eso dicen aquí que nos falte el tema de la jodienda el día que se acabe la jodienda se acaba el mundo un saludo a Xavi a Xavius Xavi está por ahí sí estuvo por ahí no muy activo pero sé que estuvo con algún comentario un saludo un saludo un saludo a todos en general Antonio Jurado Fran Ledesma si hay una lista que entran que está abierto sí hay una lista hoy aquí de participación a conformar ¿quién está abierto? a ver ha empezado el Xile Fantasma tiene 800.000 y un millón de unidades Scoville de Picor y el Habanero solo tiene 577.000 de unidades eso dice Miguel Cobor yo no tengo ni puta idea pero el Xile Fantasma tiene 800.000 nunca lo oí y un millón de Scoville es que ¿qué es Scoville? mi puta idea o sea el Xile Fantasma es más que el Habanero pues puede ser no lo sé ahí decían que era el Habanero y tal pero no el Habanero pica muchísimo el Habanero es el Habanero es bueno de hecho la gente que cocina con con este tipo de chiles se tienen que poner mascarillas y tal incluso su puta incluso máscara como Homer Simpson ahí siendo sincera para pasar a mi me pasó un día allí haciendo de cocinilla se me ocurrió freír unos unos chiles tío en una sartén así dorarlos un poco tuvimos que salir de casa macho pero literal literal abrir las puertas y tal porque vamos nos asfixiábamos es un humo que se te mete por la nariz y la boca y vamos empiezas a toser y es insoportable no se puede a mi me hacen fatal la experiencia más fea que tuve con picante que hasta el día de hoy mis amigos son dos mexicanos que tengo aquí que me dicen no le pusimos picante y yo digo no puede ser que no le echan nada me invitan a comer a su casa digo hey no vayan a echarle picante a lo mío porque me hace fatal no 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 nosotros le echamos aparte empiezo a comer eso y de repente siento que el labio de abajo lo tengo por las rodillas más o menos adormecido y nada nada fatal fatal la pasé muy mal es brutal es brutal y me decían que no tiene picante y yo pensaba que sabes como cuando sales del dentista que no sientes la boca a mí me pasó con el picante algo parecido en mi trabajo que hay un compañero en tu y me dijo te voy a traer un día a Samosa y eso para que lo pruebes que bueno está como un snack y tal y un día me trajo no sé si Flunky sabe lo que es la Samosa creo que sí si no la he probado pero sí me suena yo creo que la probé una bolsa una bolsa un paquete por así decirlo y venían no sé ocho, nueve, diez bolas ¿no? y con unas pelotas dentro mucha especia mucho picante mucho todo y me comí una y digo ostras estaba muy bueno pero picaba mucho picaba pero se podía llevar ¿no? y eso le voy a hacer y le voy a hacer otra toda la que no me enteré me había comido una bolsa y me dice luego me dice Lindu ¿qué? ¿la has probado de tal? digo sí, no sé yo me lo he comido un paquete ¿qué dices? no sé qué y claro empezó aquello y a hacer efecto hacer efecto un paquete entero me dice eso se come en una o dos y ya está y me dijo estuve una semana sin ir al lavabo una semana cinco días cinco días por el tema este de la Samosa entraba fácil no es brutal no es brutal yo sí que lo probé pero debió de ser no tan picante he hecho más a gusto de aquí recuerdo un vegetariano que había muy potente en Tarifa en Tarifa dentro de la muralla no recuerdo el nombre ahora me vais a perdonar por si alguien pero estaba muy cerca es muy pequeño fijaros si era pequeño que no tenía ni baño y estaba está al lado o estaba no lo sé hace ya unos años que fui al lado de una de las puertas de entrada de la muralla de la muralla al casco antiguo estaba ahí y se comía de puta madre lo llevaban dos chicas que tenían ahí el lema de slow food de comida haciéndolo tranquilamente y hacían eso según una especie de almóndigas no una cosa así sí 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 que lo llegué a probar ¿cómo hemos terminado hablando de picante tío? ya te debo una tertulia una tertulia es una tertulia no ahora vamos vamos si os parece a dejarlo yo tengo que a ver si como y me piro por la tarde así que si os parece lo vamos a ir dejando aquí no sé cuánto llevamos de tiempo si os digo la verdad pero bueno desde las que empezaríamos a las 9 y 20 9 y media por ahí 9 y 25 hemos empezado más o menos no estuvo mal deciros eso sí próximamente aquí vamos a intentar volver al ataque de la película de la película en directo pero esta vez en el canal de live stream que ahí no pone ningún tipo de pegas ni de ni de rolletes así que intentaremos verla allí y luego comentaremos aquí a través de este chao bueno si queréis ahí en live stream donde queráis vamos comentaremos la peli así que próximamente ya avisaremos como siempre programándolo con antelación pondremos porque habéis preguntado muchos por el tema ese de que si íbamos a volver a hacer e intentar lo de la película en directo después de aquel mítico epifile y tal que nos comimos y sí lo vamos a hacer de hecho ya tengo una película subida ahí a live stream y es simplemente darle al play y a correr que ahí no hacen las cosas nada tanto no no digan nada lo intentaremos hacer por esa vía ¿se puede saber el título o es sorpresa? sorpresa sorpresa pero bueno ya adelanto que va a ser broza de la buena broza ¿es caspa o...? sí, sí, sí va a ser broza broza bien broza bien yo no la he visto ¿eh? yo qué coste que no la he visto pero tiene pinta de ser bastante bueno ya os voy a decir una pista v-ball ya está joder como eso lo debo a todo buscar por ahí filmografía del hombre este y ya se os caerán los huevos al suelo directamente cualquier cosa pero del director de este tío ¿dices? sí, sí pero es que creo que ni en YouTube te la van a bañar por esa película perdón va a ser va a ser mierda fina va a ser mierda pero bien nos vamos a reír yo creo que nos vamos a reír bastante ya digo yo no la he visto pero creo que nos vamos a reír bastante y por otra parte tengo esto que conseguí estos días tuvieron a bien ponérmelo en el foro de Astran que andaba buscando yo esto que veis aquí en pantalla ahora la revista esta de Micromanía que yo la tengo ahí original pero da asco mirar para ella no tiene más mierda que el palo de un gallinero esa se fue a la basura tío pues está medio rota y yo sabía que existía por ahí tío pero no y entonces pregunté en los foros de Astran si alguien la tenía me dijeron yo la saqué de aquí y tal y la pude descargar estaban en un formato de esto yo la tuve pero lo que pasa es que en una limpieza que hice la tiré porque me daba en aquel tiempo era usuario de Amiga y me daba tal asco ver las versiones CGA de los juegos de PC que la tiré yo creo que hasta con saña la basura obviamente ahora me arrepiento obviamente no pues esta la vamos a comentar bueno yo tengo el PDF y yo si queréis si alguien está interesado lo puedo colgar y el día que que hagamos esto que la comentemos aquí pues nada os la descargáis desde Mega o lo que sea yo la colgo en Mega y ya digo venía en formato CBR y lo pasé a PDF que se maneja un poquitín mejor y ahí está ahí está el tema y para culminar este mes y espero que ahora sí sea ya definitivo creo que vamos a tener otra entrevista otra entrevista de nivel que es la que vengo anunciando del tema de este que tiene relación con el PC fútbol y bueno y más antiguo todavía así que creo que bueno es Marcos Jaurón ya no qué cojones Marcos Jaurón me dijo que para este mes de noviembre así que si no pasa nada raro no sé cuándo eso sí que no sé cuándo tendré que coordinarme con él y demás tendremos por aquí entrevista otra vez de nivelón 100 que Marcos estuvo presente bueno aparte de que también es asturiano presidente en los madriles aparte de eso estuvo presente prácticamente desde el inicio de lo que llamamos la edad de oro del software español porque ya hizo conversiones del Searfrade o sea que nos tenemos que ir a año 85-86 por ahí muy antiguo estamos estamos en los principios principísimos de la industria del software y desde ahí acabó hasta en el 2000 no sé cuándo cuando salió el último PC fútbol que era un poco el jefillo del tema de el responsable vamos de proyecto así que tiene una trayectoria muy larga en este mundillo y seguro que nos va a contar cosas cojonudas ¿cuándo? no lo sé espero que sea en noviembre que no se retrase más porque iba a ser ya este mes y esperamos tenerlo por aquí este mes de noviembre así que nos espera un mes calentito 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 sugar al canal joder pues mira y que lo entreviste brácula en inglés tío o sea te vas a forrar tengo un negociente que se lo planteé que le mando un saludo desde aquí también a Luis London Luis para ver si un día no son de nada por ahí vale pero quizá algún día haga un aceche por ahí en la sombra algún algún crack de estos y si es posible le dije que si era posible que nos hiciera de traductor simultáneo porque lógicamente si tengo que interpretar yo el inglés nos íbamos a reír poco o sea que pero haciendo bueno teniendo a lo mejor a Luis ahí que se enrollara y y estuviera con nosotros para hacerle intérprete de las preguntas que le hacemos nosotros y hacer bueno un poco de traducción simultánea a los Naciones Unidas entonces ya sería la polla con bolla sería la polla porque claro cuando hicimos lo de Malcom imaginaros la movida que era que nosotros preguntábamos en inglés pero salvo cuatro palabras no nos enterábamos de lo que nos decían que encima que había que añadirle que era inglés americano y inglés americano y idioma negra lo de Negrata entonces claro ya era rizar el rizo entonces aquello era tú preguntabas y cogías cuatro palabras pero en verdad no tuvimos que tirar de gente que nos transcribiera la la entrevista que nos la transcribiera en texto ¿no? luego traducirla para poder poner los subtítulos era una comedia pero bueno aquí si se pudiera hacer al vuelo ya y tener intérprete intérprete sobre la marcha ya sería la polla eso ya sería pues actuáis bastante bien porque se se os veía muy suelto sí, sí, sí no se estáis enterando de nada ahí iba yo con mis preguntas del Google tío Google ¿qué gran cómo domina mis armas cómo domina en inglés impresionante era no qué va tío no había Dios quien lo entiende yo me enteraba de cuatro cosas tío y estuve encima recuerdo que fue una movida porque antes de empezar la entrevista estuve un rato todavía no había llegado Caldes le mandamos un saludo también desde aquí estuve yo un cacho así como hablando con él y me contó allí bueno y algo le pillé que si tenía que tenía que mejorar el español que tenía una una novia no sé si me dijo Puerto Rico era ¿no? Puerto Rico de casa y bueno una paranoia así y yo ahí hablando con él como si me enterara de algo o sea tirándome ahí el pisto como si fuera un megacrack de esto y no un desfase un desfase total que os voy a contar pues nada gente eso que lo dejamos aquí Enrique Luisma Emilio muchas gracias por haber estado aquí un placer yo darte las gracias Luis Alma lo tengo que decir por haberme invitado a la entrevista no sé cómo darte las gracias me ha hecho mucha ilusión me parece un privilegio también haber podido estar hoy con César con Minolas y bueno gracias también a Emilio a Flunky a Xavi que se ha ido y a todos los espectadores que nos han seguido en TOE y a todos aquellos pues que no podía estar en directo y que nos van a seguir en DIFERITO también pues darle las gracias a todos y el regreso de Flunky Flunky tío que ya preguntaba a la gente por ti ya había ganas de escuchar tu voz masculina tío con el sueldo que me estabas pagando tío es que el aumento ya era hora macho joder tío me hice inglés para invitarte bueno mi inglés está mejorando Flunky Flunky tú mira el hotel que me alojó mi salma ya te digo macho este visar es un tirano es un tirano pone ahí la bicicleta para disimular pero tiene un Ferrari en la puerta ahí metimos a ahí metimos a a Enrique en el hotel más mierdoso de París y dijimos ahí venga ahí te vas dice que no tiene curro pero es que no le hace falta currar yo fabrico billetes y nada que eso que al resto de gente a la gente del chat que besos a todos abrazos y muchísimas gracias por haber estado aquí de verdad participar a todos aquellos que veáis esto en diferido no os lo perdáis por lo menos la primera parte del vídeo no voy a los siguientes si queréis ahorraros pero la primera parte del vídeo no por favor verla sí o sí porque por lo menos vais a vais a aprender muchas cosas y vais a escuchar muchas cosas interesantes así que nada gente hasta la próxima adiós un abrazo para todos un saludo a todos un saludo a todos